Bien, pues no quiero demorar mucho, que Brian tiene mucho que decir, simplemente contaros que, bueno, que como dije, soy de Extinction Rebellion, las charlas las organizamos desde Extinction Rebellion, pero estas charlas no son charlas de Extinction Rebellion, sí que siempre hay relación y sobre todo ahora queremos mirar un poco la posibilidad de un mundo mejor, una visión para otra sociedad, otro mundo. Y por eso, Brian, estamos encantados de que Brian haya aceptado nuestra petición de dar un par de charlas, esta la de hoy y la de la semana que viene, forman parte de una serie de charlas que se llama Metanoia, que lo explicará mejor Brian. Yo simplemente me gustaría presentar a Brian, que es un gran, quiero llamarlo, aunque no lo conozco tan tan bien, pero un gran amigo, porque hemos coincidido en dos ocasiones cerrando calles y él mediando con la policía estas cosas. Y como tal, pues es, para los que no lo sabéis, es cofundador del movimiento Extinction Rebellion, pero mucho más, seguro que lo conocéis ya, pero por si no, psicólogo, traductor, autor de varios libros, incluso un bestseller. Cofundador de XR y fundador del proyecto The Avalon Project, del cual seguro que nos va a hablar un poquito hoy. Y sin más, pues voy a dejarle la palabra, bienvenido Brian y bienvenidos a todos. Y estaremos aquí, corréjeme si me equivoco, pero hemos puesto dos horas para tener tiempo, la charla no es de dos horas, pero por si luego hay preguntas, pues podemos quedarnos hasta dos horas. Gracias. Muchas gracias, Karen. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar, porque, bueno, sí que sé por dónde. Lo primero es que nunca había dado una conferencia online, entonces os voy a rogar que me perdonéis si en algún momento las cosas no las hago como debería o no salen como... Pero bueno, es la primera vez, como digo. Sí que teníamos pensado empezar a hacer ya en Proyecto Avalon, en Avalon Project. Sí que habíamos pensado empezar ya este año a hacer no solo webinars, sino también cursos online. Estamos ya trabajando en esta línea, pero de pronto apareció la oferta de Stinction Rebellion Ibiza y dijimos, pues venga, vamos a empezar ya. Aprovechamos ya la ocasión. Bien. Quiero dar las gracias también a Karen y al grupo de Ibiza por proporcionar esta oportunidad, porque al fin y al cabo, como digo, bueno, las charlas... Yo he estado dando charlas de Stinction Rebellion hasta ahora, pero en Stinction Rebellion no había dado hasta el momento ninguna charla, digamos ya, pues de los temas que estamos dando en The Avalon Project. Entonces, bueno, pues agradezco mucho esta oportunidad. Creo que es importante, creo que es interesante lo que os voy a contar. Creo que merece la pena escucharlo. Puede que en algún momento se le haga un poco pesado a alguna persona. Voy a intentar que todo este material voy a intentar contarlo de la manera más asequible posible, de la manera más... Que la pueda entender la mayoría de la gente. Entonces, bueno, vamos a empezar ya, si os parece. Voy a poner la presentación que la tenemos aquí preparada. Ok. Muy bien. Bueno, lo primero que me imagino que os habrá llamado la atención es el nombre de estas dos charlas, de estas dos conferencias. Eso de metanoía, eso de metanoía, supongo que habrá llamado la atención a más de una persona. Y a los que conocen el término, pues es posible que a lo mejor hasta hayan pensado, uy, esto suena a religioso. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a intentarlo de nuevo, vamos a intentarlo de nuevo, a ver si ahora funciona. Pues esto, por lo visto, le estoy dando los botones ahora. Vale. Bien, estaba diciendo que eso de metanoía puede sonarle a alguien un poco raro. Y es que, claro, esta palabra, metanoía, en griego, es la que dicen que decía Juan el Bautista, cuando salió del desierto, y si lees en la Biblia dice que ponía arrepentíos, que iba diciendo arrepentíos. Bueno, en realidad no iba diciendo arrepentíos, esta es otra de las manipulaciones que hubo con los textos, porque en realidad decía metanoía, la palabra griega por la cual se tradujo, que luego se tradujo como arrepentíos, intentando culpabilizar a la gente, arrepentíos ya significa que eres culpable, bueno, pues en realidad no era arrepentíos, no había culpabilidad ahí. Metanoía significa, viene de dos palabras griegas, que es meta y nous. Meta es más allá y nous es mente. Estaba diciendo, id más allá de la mente. Id más allá de la mente, intentad ir más allá del pensamiento, porque es posible que de pronto encontréis algo diferente. Esto lo vamos a ir entendiendo ahora conforme vayamos avanzando la charla, pero bueno, en definitiva, al final, por ejemplo, en inglés sí que a esta palabra metanoía se le ha dado una definición en el diccionario, el viaje de la propia mente, corazón, yo o forma de vida, una conversión espiritual, en realidad metanoía es más allá de la mente, id más allá de la mente. Entonces, esto es lo que realmente nos debería valer. Os explico las dos conferencias que vamos a tener. La de hoy es cambio de percepción y pensamiento. Cuando empiezan con rollos ya de la mente y más de sus historias y todo eso, y ahí empiezan a pensar. Vale. La primera charla es cambio de percepción y pensamiento. Nos vamos a basar en los trabajos de Stephen Sterling, Gregory Bateson, Donnella Meadows, Alistair Taylor, Graham Taylor, Ilia Prigogin, que fue premio Nobel de Química. Y bueno, lo que voy a intentar aquí es hacer ver que lo que necesitamos es un cambio de visión del mundo. Que incluso el trabajo que estamos haciendo en Extinction Rebellion es un trabajo para ganar tiempo, en realidad. En realidad, si solo conseguimos que los gobiernos, ya sería mucho, pero si solo conseguimos que los gobiernos nos hagan caso, que las multinacionales nos hagan caso, lo único que estaremos consiguiendo es tiempo. Es lo que quiero demostraros aquí. Habremos conseguido tiempo, pero no habremos resuelto el problema. Porque el problema es de la visión del mundo de la civilización occidental. Mientras no cambiemos de visión del mundo, volveremos a destruir el planeta nuevamente. Esto es lo que vamos a tratar en esta primera charla. También hablaremos de la inclusión de la dimensión transpersonal y de enfoques profundos en el desarrollo humano. Porque van de la mano, luego lo veréis. Según las investigaciones, según las propuestas de Donnella Meadows y de Gregory Bateson, tendríamos que ir de la mano. Cambio de visión del mundo y la dimensión transpersonal. Luego lo vemos. La charla que daremos el miércoles que viene es sobre visión imaginativa y relatos tradicionales. En la primera, intento deciros que necesitamos cambiar la visión del mundo, sobre todo de la civilización occidental, indudablemente. En la segunda charla es cómo podemos cambiar esa visión del mundo. Cómo podemos ir hacia una visión del mundo sistémico compleja. Hacia una visión del mundo sistémica, holística, ecológica, ecocéntrica. Esas son las dos charlas que vamos a tratar entre hoy y el próximo miércoles. Bien, crisis de civilización. Si la mayoría estáis en Extinction Rebellion, quizá esto a lo mejor no haga mucha falta. Aquí es simplemente unas pinceladas. Pues que estamos en una crisis de civilización realmente grave. Según los informes de WWF, el 62% de los vertebrados del planeta ha desaparecido en los últimos 40 años. Estaríamos hablando de un verdadero apocalipsis animal. Es brutal. O sea, además, los animales superiores, los vertebrados, 62%. Estamos hablando de un apocalipsis brutal. Y pasamos totalmente de lo que está ocurriendo. Eso a nivel ecológico. Es uno de tantos datos. En la charla de Extinction Rebellion damos muchos más datos al respecto. Pero bueno, simplemente unas pinceladas. En el tema social, pues según el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, todo esto está sacado de un trabajo de Jason Hickel del año 2011. Jason Hickel es profesor de la London School of Economics. Y bueno, aquí contaba, cuenta realmente, que la brecha entre países ricos y países pobres durante el colonialismo pasó de 3 a 1 a 35 a 1. Es decir, durante los siglos del colonialismo, los países ricos eran tres veces más ricos que los pobres. Antes de empezar el colonialismo. Antes de comenzar la invasión de América. Eran tres veces más ricos que los países pobres. Cuando terminó la era colonial, eran 35 veces más ricos que los pobres. Es decir, habíamos arramblado con todo lo que había en estos países. Pero es que la desgracia es que en solo 40 años de neoliberalismo y sin invasiones militares, la diferencia ha pasado de 35 a 1 a 74 a 1. Es decir, el neoliberalismo está siendo una verdadera, porque además son 40 años, lo mismo que estamos viendo antes, que el 62% de vertebrados han desaparecido en los últimos 40 años. Este capitalismo salvaje que es el neoliberalismo está siendo una verdadera amenaza para la supervivencia humana. Y esto es algo que tendrán que reconocer más pronto o más tarde quienes están defendiendo esa posición de que los mercados son primero. Bien, aparte de todo eso tenemos la gran espada de Damocles, que toda la gente que estamos en Extinction Rebellion, pues estamos gritando al mundo para que se haga algo, que es el cambio climático y la extensión masiva de especies. En esto solamente voy a dar un dato de los que damos en Extinction Rebellion, de los que damos en las charlas, y es una investigación aparecida en la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, Gnas, esta investigación es de un profesor de la Universidad de California en San Diego y otro de la Universidad de Texas. En esta investigación se dice así de sencillo que en este momento las probabilidades de extinción de la especie humana es de 1 a 20. Hay una probabilidad entre 20 de que nos extingamos como especie a lo largo del siglo XXI. Es decir, la situación es gravísima. Entonces, por eso Extinction Rebellion está haciendo el trabajo que está haciendo, por eso tenemos que romper las leyes, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque la situación es tan grave que como no reaccionan rápido gobiernos y mercados, vamos a la extinción. Bien, en definitiva lo que tenemos es una crisis sistémica, una crisis sistémica además muy profunda. Aquí podríamos ver, no tenemos tiempo para mirar a fondo, pero bueno, ahí tenéis un cuadro que por ejemplo aparece en un libro de Fritz-Jof Capra, el físico Fritz-Jof Capra, donde de alguna manera puedes ver por qué es sistémica la crisis. Y es en la medida en que tenemos una multiplicidad de crisis en muchos campos y todos se interrelacionan con todos. Es decir, aquí no es una crisis de esto o de lo otro, sino una crisis de civilización en la que todos los elementos se interrelacionan entre sí y se hacen entrar en crisis mutuamente unos a otros. En definitiva, los sistemas sociales y ecológicos se están desmoronando. Esa es la situación en estos momentos. Pero el problema es que todo esto ya se sabía. Esto lo sabíamos ya desde el año 1972, cuando Donella Meadows, veréis que aquí las investigaciones de las que voy a hablar son casi todo hombres, pero hay dos mujeres. Bien, pues las dos mujeres son decisivas. Y una de ellas es Donella Meadows. No solo por esto. Luego veréis en otra parte otra de las cosas que ella planteaba en sus investigaciones. Donella Meadows fue la mujer que hizo una serie de investigaciones en el año 1972 sobre posibles perspectivas de la civilización si las cosas no cambiaban. Esto lo hizo en el año 71, dio los informes en el año 72. Y lo sacó en un libro, lo sacaron luego en un libro, ella y sus colaboradores, que se llamó Los límites del crecimiento. Bien, ese libro lo que venía a decir era que de tres posibles proyecciones que salieron significativas estadísticamente, que salieron científicamente con bastantes probabilidades, de tres, dos de ellas decían que iba a haber un colapso de nuestra civilización entre 2035 y 2050, con un declive drástico de la población mundial que podría alcanzar hasta el 90%. 90% significa la muerte de 6.300 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial se calificó como de un apocalipsis y fueron 50 millones de muertos. Imaginad 6.300 millones de personas. Tenemos que evitarlo como sea. Bien, esta investigación se hizo en el año 72, pero luego ha tenido réplicas. Sabéis que en ciencia se intenta, digamos, replicar las investigaciones para ver si otros investigadores en otras universidades obtienen los mismos resultados. Bien, pues se han estado obteniendo los mismos resultados de esta investigación hasta el año 2012. Ahora ya con datos reales desde el 72. Es decir, con datos reales, no proyecciones. Contando con datos reales, las proyecciones siguen siendo las de que entre 2035 y 2050 va a haber un colapso de civilización. Algunos están diciendo ya que será antes, que la cosa se ha acelerado. Entonces, en cualquier caso, esto lo sabíamos desde el año 72. A Donela Meadows y sus colaboradores los acusaron, los medios de comunicación republicanos en Estados Unidos los acusaron de comunistas, intentaron demonizarlos de todas las maneras posibles. Y al final, pues, bueno, pues no hicieron ni caso, como todo el mundo sabe ya. Bien, otro investigador. Este es Thomas Homer Dixon, que es el director del Global Systems Institute en la Universidad de Waterloo, en Canadá. Este hombre está trabajando mucho con lo que llaman estudios de futuros. Y publicó un libro que se llama The Upside of Down. Lo recomiendo encarecidamente, sobre todo viendo que tenemos bastante audiencia que habla o lee inglés. The Upside of Down es del año 2006, pero sigue teniendo vigencia. Bien, él hace aquí un análisis de cómo se hundió el Imperio Romano, cómo la civilización romana se desmoronó, cómo colapsó. Y hace el estudio a partir del segundo principio de la termodinámica, a partir de cómo obtenían la energía, cómo cada vez la energía fue más cara, hasta que llegó un momento que el Imperio colapsó. No pudo seguir manteniendo, digamos, una estructura tan compleja cuando la energía les resultaba mucho más cara. Todo este estudio lo hace Homer Dixon a partir de la teoría de la panarquía de Holling y de la teoría del colapso de las sociedades complejas de Tainter. Son estudios muy interesantes para ver cómo las civilizaciones pueden de pronto colapsar. Y esto lo aprovechó muy bien Homer Dixon. En definitiva, Homer Dixon dice que en este momento nos encontramos en un sistema de alta vulnerabilidad del sistema civilizatorio. Y que es muy probable un potente pulso de transformación social, de los que solo han habido tres o cuatro en toda la historia. Es decir, podemos decir, según las investigaciones de Homer Dixon, podemos decir que estamos viviendo momentos no ya históricos. Lo siguiente, estamos viviendo momentos absolutamente decisivos de la historia de la humanidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, Homer Dixon dice en este momento tenemos, se plantean dos posibilidades. Después de analizar cómo se hundió el Imperio Romano, dice, bueno, en este momento tenemos dos opciones, dos posibilidades. Una es el breakdown, es la fractura de la civilización, del sistema civilizatorio. Significaría una simplificación y reorganización del sistema. Más, luego, lo que él llama catagénesis, que es, la catagénesis es que, tras una época de muchos trastornos, habría una renovación del sistema civilizatorio. Esa es una posibilidad. Esta sería la menos dolorosa. La más dolorosa sería realmente el colapso, que significaría un daño permanente en la civilización. Nos quedaríamos con muchos menos conocimientos, menos información y recursos disponibles para iniciar un proceso de renovación. Él plantea que estas son dos posibilidades que en este momento están ahí y que, bueno, va a llegar un momento que vamos a tener que resolver de alguna manera. Bien, desde el año 72, desde que estamos intentando resolver, bueno, intentando resolver, en realidad, no se ha intentado resolver nada, sobre todo desde el mundo de la política y de la economía. No ha habido soluciones tampoco desde la tecnología. El activismo no hemos conseguido, el mundo del activismo tampoco hemos conseguido variar el rumbo que está llevando nuestra civilización. en definitiva, no nos ha funcionado nada. Y desde el mundo de la educación, yo soy, precisamente, es mi campo, la psicología y la educación, desde el mundo de la educación, pues bueno, en teoría podríamos haber hecho algo. Como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo. Lo que pasa es que, bueno, a través de la educación es como construimos culturalmente las sociedades, sería una buena manera, es una buena manera, es una manera fantástica de cambiar las civilizaciones, lo único es que no lo hemos conseguido. Los educadores hemos fracasado también en este intento. Bueno, vale, pues eso, hemos fracasado también en la educación, no estamos cambiando el sistema social y en definitiva, el gran problema es que las educaciones para el cambio, las educaciones para el cambio son educación para la sostenibilidad, educación para la paz, educación en valores, educación para los derechos humanos, todas estas educaciones con las que hemos intentado cambiar las cosas tampoco han funcionado. Hay distintos estudios que, bueno, vienen a decir varias cosas, por ejemplo, el trabajo de Elena Copnina en el año 2012 venía a decir que nos habían introducido un caballo de Troya dentro de la educación ambiental, por ejemplo, cuando introdujeron el concepto de desarrollo sostenible porque, de alguna manera, al introducirlo de desarrollo se estaba poniendo por delante ya el sistema económico de la naturaleza y que, por lo tanto, ahí nos habían metido, digamos, un caballo de Troya dentro de la educación. Por otra parte, Moacir Gadotti, un educador brasileño de la escuela de Pablo Freire, también hablaba de que el gran problema que tenemos es que toda la educación, por mucho que hablen de derechos humanos, de sostenibilidad, toda la educación sigue siendo antropocéntrica y que, mientras siga siendo antropocéntrica, no vamos a conseguir cambiar el sistema civilizatorio. Y, por último, Grunewald, David Grunewald, es un trabajo fantástico, el de este hombre, que hablaba de las educaciones adjetivadas, de cómo el sistema educativo desactiva aquellas educaciones que pueden transformar el sistema, las desactiva adjetivándolas. Es decir, cuando dejan de ser algo que debería de estar ahí dentro del sistema educativo como una cosa normal. Por ejemplo, cuando lo llamamos educación para la paz, ya le hemos puesto un adjetivo, ya estamos diciendo educación pacífica. Quiere decir que eso no se va a asumir dentro del sistema general educativo. Y, por lo tanto, difícilmente vamos a conseguir cambiar la civilización. Bien, pues, esto no os lo he dicho antes. Aquí vamos a intentar funcionar un poco de yo suelto un poco el rollo, hablamos un poco, suelto otro rollo, hablamos otro poco para que no se os haga demasiado pesado. ¿Vale? Entonces, este podría ser un buen momento para hablar. Por ejemplo, podríamos plantearnos ¿puede cambiar nuestra civilización si no cambian las personas? Esta sería una de las preguntas que nos podríamos plantear. Si queréis, podéis intervenir, quien quiera participar o si alguien ha escrito algo en el chat o podéis participar. ¿Podemos cambiar la civilización si no cambian las personas? ¿Podemos cambiar la civilización si solamente estamos trabajando sobre estructuras sociales, sobre la economía, sobre las políticas? ¿Cambiará realmente la civilización? ¿Puedo intervenir? Por favor. Antes de todo, vale, ya decirte que estoy tan emocionada de lo que estás diciendo porque es en mi sentir desde siempre, ¿no? Aparte con el conocimiento como lo has expuesto, pero yo creo que es la base cambiar las personas. Sobre todo, restituir al ser humano aquella capacidad de entender, o mejor decir, el ser humano tiene que volver a entender el gran poder que tiene a todos los niveles. Que realmente los dioses somos nosotros en este planeta. Ahora, para usar un término un poquito, un poco más, para tocar un poco más el éter pasando a varios niveles, digo que el ser humano ahora mismo creo que el trabajo más grande que tendremos que hacer y que tenemos que hacer es restablecer esta divinidad que ha sido siempre puesta en términos religiosos pero realmente es el potencial que tenemos de hacer las cosas y de hacer milagros. Es en este sentido. Yo tengo un poco de esta visión. Vale, ahora quería resumir un poco, podría decir más cosas pero este es un poquito la visión. Gracias. Gracias por la aportación. ¿Alguien más quiere? ¿Podemos cambiar socialmente solo por fuera? Sin cambiar por dentro? No sé si se me oye. Sí. Sí. Bueno, si se me oye no lo sé. A mí este me parece un dilema falso. Para educar a un solo individuo se necesita toda una tribu. pero tampoco hay tribus sin individuos. Es decir, que si es una tarea absolutamente simultánea, la tarea de la la tarea de cambiar las estructuras, los individuos son un fomento de la sociedad y esa masa cuando cuece en un sentido va hacia un lugar y cuando cuece en otro sentido, por ejemplo, en el sentido que estamos creciendo ahora, que es hacia la autodestrucción, pues va hacia otro lugar. Lo importante es que haya un fermento de conciencia que sea capaz de cambiar la sociedad. Gracias. Hola. Yo, de Extinso Rebelde, me dice, quería aportar porque he conocido a Humberto Murana, que es un chileno, y él habla que la cultura resulta cambiada con el entendimiento. es la orientación para dónde queremos ir como humanidad y como unidad de vivir y en el sentido de que tiene que ser una mirada de mutuo respecto de no vivir en dualismos, sino cómo queremos convivir y salimos, a ver, es una mirada amplia, sistémica en el bienestar. Y saldremos de la guerra del conflicto para encontrarnos en un mutuo respeto. Gracias. El planteamiento que estamos llevando en este momento es, bueno, ahora lo veréis, lo voy a justificar, lo voy a... El planteamiento es un poco de que necesitamos un cambio de percepción. Antes os he dicho cambio de visión del mundo, pero digamos tiene un proceso, un proceso por el cual para llegar a la visión del mundo necesitamos un cambio de percepción, percepción de la realidad. ¿Cómo lo veis esto? Yo solo quería decir que hay algunas aportaciones en el chat que si queréis los puedo leer. Alexandra escribe, pienso que las personas saben adaptarse a todos los cambios que se necesitan. si nacen en un sistema no capitalista ni lo conocen. Las personas nacen en el mundo que se les presenta. Y Marta escribe, en caso de que no cambien las personas, se pueden cambiar las personas a través de la orientación, otro sistema educativo y nuevos protocolos de comportamiento. En fin, es por si la gente no quiere... Gracias. Nada, gracias a ti. Gracias, Karen. Bueno, si queréis seguimos. ¿Os parece o hay alguien que quiera comentar algo más? Vale, pues seguimos. En definitiva, lo que estamos planteando es que tenemos un problema de percepción. De percepción, de cómo estamos percibiendo el mundo, del punto desde el cual estamos percibiendo el mundo. Por ahí hay una frase de Einstein que dicen que decía algo así como que teníamos que cambiar el pensamiento y tal. Bueno, en realidad no está clara esa frase, lo que sí que está claro es esto, una entrevista que tuvo con Michael Amren titulada El verdadero problema está en los corazones de los hombres, apareció en el New York Times Magazine el 23 de junio del 46 y dijo textualmente muchas personas me han preguntado en relación con un mensaje mío reciente en el que decía que un nuevo tipo de pensamiento es esencial. Si queremos que la humanidad sobreviva y alcance niveles más elevados en definitiva estamos hablando de un cambio de un problema de percepción y un problema de pensamiento van juntos percepción y pensamiento van juntos lo mismo que luego veréis la visión del perdón la visión del mundo en definitiva en definitiva lo vamos a ir viendo ahora vamos a ir viendo por ejemplo a través de tres personajes de gran talla como son Gregory Bateson vamos a ir viendo cómo realmente pensamiento percepción van juntos y cómo al final desemboca en visión del mundo Gregory Bateson fue antropólogo fue un científico social fue también lingüista era una de esas mentes privilegiadas y fue cibernético concretamente fue una de las personas que participó en las conferencias Macy donde se desarrolló la cibernética si ahora tenemos ordenadores es gracias a las conferencias Macy si ha habido una revolución de la informática todo eso empieza con la aparición de la cibernética bueno pues Gregory Bateson fue una de estas mentes privilegiadas que estuvo en aquellas reuniones y Gregory Bateson decía en la historia natural a ver un momentito a ver porque tengo por aquí esto en la historia natural del ser humano no pueden separarse la ontología de la epistemología las creencias normalmente inconscientes de la persona acerca de cómo es el mundo determinarán cómo lo ve y cómo actúa en él del mismo modo que su manera de percibir y de actuar determinarán sus creencias acerca de la naturaleza del mundo no sólo esto dijo algo más también y esto creo que es muy significativo nadie sabe cuánto tiempo nos queda bajo el actual sistema hasta que nos golpee un desastre mucho más grave que la destrucción de unas cuantas naciones lo más importante que tenemos que hacer hoy en día es posiblemente aprender a pensar de una forma completamente nueva Bateson insistía mucho en el pensamiento sistémico muchísimo insistía mucho en que teníamos que desarrollar un pensamiento sistémico bien nos vamos ahora con Fritz of Capra físico teórico de sistemas tiene en este momento una especie de escuela de alfabetización ecológica y está haciendo un grandísimo trabajo en el campo sobre todo de transmitir esa visión del mundo sistémica Fritz of Capra que además se hizo muy conocido en su momento por un libro que se llamaba el Tao de la física pues Fritz of Capra dice a medida que nos adentramos en el siglo XXI se hace cada vez más evidente que los principales problemas de nuestro tiempo energía medio ambiente cambio climático seguridad alimentaria tal tal no pueden comprenderse de forma aislada son problemas sistémicos lo cual significa que están interconectados y son interdependientes en última instancia estos problemas deben contemplarse como facetas diferentes de una única crisis que es básicamente una crisis de percepción tal crisis se deriva del hecho de que la mayoría de las personas en la sociedad moderna y sobre todo las grandes instituciones sociales suscriben los conceptos de una visión del mundo caduca una percepción de la realidad inadecuada para abordar los problemas de un mundo superpoblado e interconectado globalmente como nos está demostrando el coronavirus la interconexión e interdependencia es brutal en este momento siempre la ha sido siempre hemos estado en un sistema lo único es que ahora se hace mucho más evidente porque las interconexiones son ahora infinitas otra de las cosas que dice Capra existen soluciones para los principales problemas de nuestro tiempo algunas de ellas son incluso sencillas pero precisan de un cambio radical de nuestra percepción de pensamiento y de valores ciertamente nos hallamos en los comienzos de ese cambio de visión del mundo tanto en la ciencia como en la sociedad un cambio de paradigma tan radical como lo fue la revolución copernicana y por último nos vamos a ir con Jerome Brunner Jerome Brunner fue un psicólogo muy conocido por sus tesis fue profesor en la Universidad de Harvard posteriormente también fue profesor en Oxford estamos hablando por lo tanto de un psicólogo de un altísimo nivel Jerome Brunner venía a decir que organizamos nuestras experiencias y nuestra memoria de lo que sucede principalmente en la forma de narrativa historias excusas mitos razones para hacer o no hacer algo nos lo contamos como una historia la narrativa en lugar de referirse a la realidad decía Brunner puede estar de hecho creándola o constituyéndola como cuando la ficción crea un mundo por sí misma Brunner estaba diciendo en definitiva que creamos la realidad desde nuestra narrativa desde nuestra cabeza estamos creando constantemente la realidad no sólo decía eso decía también que con el tiempo los procesos cognitivos y lingüísticos conformados culturalmente que guían el autorrelato el cómo te cuentas tú la vida logran estructurar la experiencia perceptiva es decir nuestra percepción se ve influenciada por la manera en que nos contamos la vida no sólo la percepción también la memoria con lo cual llega un momento que tu visión del mundo está mediatizada por la manera en que tú te cuentas la realidad en la manera en que tú te cuentas tu propia vida dada la conformación cultural a la que hacía referencia nos convertimos a sí mismo en variantes de las formas canónicas de la cultura es muy importante lo que comenta en este caso Jerome Brunner bien en definitiva la conclusión vendría a ser esta no existe una realidad objetiva ahí fuera todo depende del punto de percepción desde el cual se percibe la realidad y del relato con el cual nos contamos esa realidad a nosotras mismas esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta llevamos algo más de tres siglos nos aproximamos a los cuatro siglos donde hemos tenido una ciencia basada en una filosofía de la ciencia muy determinada que nos ha dicho que existía una realidad objetiva ahí fuera bien pues empecemos a dudar de esa realidad objetiva eso ha llevado a un cambio de paradigma científico de eso vamos a hablar ahora y vamos a ir adentrándonos en todo esto para que entendáis un poco por qué necesitamos urgentemente un cambio de visión del mundo bien vamos a la visión del mundo entramos con el tema esa es la clave la visión del mundo ¿por qué? bueno pues la visión del mundo muy sencillo la clave de la visión del mundo es porque sencillamente los estilos de vida se basan en los comportamientos que tenemos pero los comportamientos que tenemos se basan en nuestras actitudes las actitudes se basan en nuestros valores en nuestras creencias y todo eso se basa en la manera de ver la realidad según veamos la realidad tendremos unas creencias u otras según las creencias que tengamos tendremos unos valores u otros unas actitudes u otras unos comportamientos y estilos de vida diferentes ¿vale? ahí es donde ahí es donde teníamos que ir en definitiva pero tenemos que diferenciar bien entre paradigmas y visión del mundo paradigmas está utilizando socialmente se está utilizando como un sinónimo de visión del mundo y lo podemos utilizar así no hay ningún problema lo único es que Kuhn que fue el que el filósofo de la ciencia que extrajo el concepto de paradigma científico el término paradigma se utilizaba exclusivamente según él para la ciencia paradigmas científicos digamos esa filosofía de la ciencia que engloba una determinada manera de ver la ciencia bien en este momento digamos que hay una especie de no lucha porque en realidad no es una lucha hay una especie de tenemos que cambiar de paradigma científico desde lo que es el paradigma científico clásico newtoniano cartesiano que viene funcionando desde hace algo más de tres siglos tenemos que cambiar al paradigma sistémico complejo el paradigma sistémico complejo surge pues en la primera mitad del siglo 20 pues con con la física de partículas surge con los descubrimientos de la astronomía de la época surge con la teoría de la relatividad surge digamos un algo que pone en duda lo que era el paradigma científico clásico y que a partir de ahí se plantea este nuevo paradigma el sistémico complejo que engloba al paradigma anterior no es que lo niegue ni que lo rechace sino que lo engloba y es un paradigma mucho más amplio ¿vale? pero ¿qué ocurre con el paradigma newtoniano-cartesiano? ocurre que digamos ha dado mucho de sí realmente o sea nos liberó de los dogmas medievales religiosos por ejemplo de esa esa esclavitud en la que se convirtió la religión en la edad media en Europa el paradigma newtoniano-cartesiano nos liberó de eso pero lo que pasa es que parece ser que ha llegado un momento que necesita cambiar y quizá por eso ha salido el nuevo paradigma porque ese paradigma newtoniano-cartesiano es el que nos está llevando al sitio donde estamos ahora ¿por qué? porque plantea que el universo es una gran máquina mientras que el paradigma sistémico complejo dice no, no no es una gran máquina es un sistema autoorganizado y dinámico es una visión más organicista es más de el universo es un organismo que funciona por sí solo no es una máquina no es un reloj no es algo como diría sin alma que funciona simplemente porque es una máquina no tiene capacidad de respuesta cosa que una máquina no tiene ¿vale? el enfoque newtoniano-cartesiano fragmenta y divide la realidad fijaos que la ciencia moderna basada en el paradigma newtoniano-cartesiano se basa en el análisis ve al elemento último ¿qué ocurre? pues que a nivel biológico hemos ido hasta la célula y luego nos hemos metido en la célula y hemos descubierto otros muchos elementos y a nivel de la materia nos hemos ido al átomo y después hemos ido a las partículas ¿vale? ¿qué es lo que hace el paradigma sistémico complejo? resalta no los elementos que componen la realidad sino a las interrelaciones e interdependencias que hay entre ellos plantea que los elementos son importantes pero las interrelaciones e interdependencias son tan importantes o más que los elementos y está planteando que no sólo hay que analizar sino también hacer síntesis ¿qué trae todo esto? las consecuencias del paradigma newtoniano-cartesiano es que la ética para ellos no existe por eso por ejemplo se desarrolló la bomba atómica desde el enfoque newtoniano-cartesiano decían no, no nosotros hacemos ciencia lo que se haga luego con esto no es asunto nuestro no, no en el enfoque sistémico complejo se dice no, no vamos a ver no todo es racionalismo hay razón emoción ética y estética y va todo junto por lo tanto tú no puedes investigar sin plantearte qué van a hacer con tu invención tiene que haber una ética y tiene que haber una estética las cosas no sólo han de ser verdad han de ser buenas han de ser bellas han de ser sencillamente han de tener todos los componentes por último en definitiva el paradigma científico clásico newtoniano-cartesiano ha generado al final después de habernos dado muchas bendiciones al final digamos ha llegado a su punto donde no da más de sí y está generando problemas sociales problemas culturales ya sabéis rechazar otras culturas es algo a la orden del día y problemas ecológicos mientras que el paradigma sistémico complejo está hablando de diversidad cultural está hablando de justicia social y de respeto a la naturaleza precisamente porque sí que cuenta con la ética bien pero esto nos plantearía una pregunta y la pregunta es por qué el cambio de paradigma científico no ha traído un cambio en las relaciones sociales y medioambientales de nuestra civilización por qué seguimos funcionando con el paradigma newtoniano-cartesiano por qué seguimos con esa mentalidad incluso por qué hay tantos científicos que todavía no han realizado el cambio de paradigma y se aferran al enfoque mecanicista materialista y racionalista del viejo paradigma entonces a esta pregunta responde otro personaje muy valioso se llama Edgar Morin es un filósofo sociólogo y filósofo francés es uno de los grandes proponentes de la teoría de la complejidad que junto con la teoría de sistemas las teorías de sistemas digamos conforman lo que es esa nueva visión de la realidad el enfoque sistémico complejo Edgar Morin es uno de los grandes proponentes de la teoría de la complejidad y Morin dice precisamente las teorías científicas reflejan ideologías en la medida en que están unidas a visiones del mundo es decir la ciencia newtoniana-cartesiana no puede no podemos seguir diciendo hablando de objetividad radical de la realidad porque eso ya no existe desde el nuevo enfoque desde el nuevo paradigma sistémico complejo sí que podemos decir que la ciencia newtoniana-cartesiana consigue una eficacia muy notable y lo hemos visto y lo estamos viendo en todo momento una gran eficacia pero no lo resuelve todo y hay puntos oscuros que están por resolver y por eso se hacía necesario un nuevo paradigma científico que nos permitiera resolver otros aspectos de la realidad ¿vale? bien en definitiva todo esto más que nada es para que tengáis claro una cosa que los paradigmas científicos en definitiva también están en función de la visión del mundo según sea la visión del mundo del científico va a aceptar o no va a aceptar como está ocurriendo en muchos casos el nuevo paradigma científico pero es una cuestión de visión del mundo está unido a ideologías no sé si me explico hay mucha gente en el mundo de la ciencia que está manteniendo posiciones que son más ideología que posiciones científicas y esto llegará un momento que tendrán que reconocerlo en cualquier caso tenemos que trabajar con la visión del mundo sistémico compleja porque es la única que nos permite una relación armónica con el medio ambiente y con el planeta tierra bien visión del mundo todo esto se dispara digamos a partir de un trabajo pionero de un tal Mark Colco Rivera un trabajo que publica en el año 2004 la psicología de las visiones del mundo donde él ya plantea bueno mira hemos estado hablando de visión del mundo vamos desde la época de Platón estamos hablando de visión del mundo y la psicología no la había estudiado nunca como un constructo psicológico pues bien este psicólogo dijo vamos a estudiarlo de una vez a ver qué pasa incluso dio una definición no hace falta que entremos en ello vamos con esta investigadora Annick DeWitt holandesa de la Universidad de Utrecht Annick DeWitt ha hecho un trabajo fantástico brutal sobre el tema de visiones del mundo ahí tenéis las referencias de sus trabajos empieza con su tesis en el año 2012 y todo lo demás son trabajos que ha estado publicando Annick DeWitt ha hecho el grandísimo trabajo de estudiar a fondo lo que es el constructo psicológico de la visión del mundo y plantea que tiene cinco componentes ontología epistemología axiología que son valores antropología que sería la visión que se tiene del ser humano y visión social la visión que tenemos de la sociedad humana sería muy largo entrar aquí en los detalles si queréis si alguien quiere luego ver esto os puedo dar el link de esta presentación lo podéis ir leyendo todo paso a paso pero aquí no nos daría tiempo a verlo todo de todas formas esto a lo mejor es más interesante para la siguiente charla porque ahí sí que hablaremos un poco de estos cinco aspectos de la visión del mundo pero básicamente esta mujer es muy importante en todo este proceso de investigación bien paramos otro poquito algún comentario algo que os haya sugerido todo lo que estamos hablando hola si se me oye hola si si que tal soy Natalia de aquí de Ibiza bueno a mí me viene mucho a la mente la física cuántica escuchando todo esto porque realmente comparto la visión esta de que de que los científicos ya están como desde el punto de vista subjetivo como tú decías analizando la realidad lo que llamamos realidad pero también existe pues la física cuántica dando bueno experimentando realmente y y hablando de esto de que realmente la realidad la estamos creando desde nuestro pensamiento entonces yo lo que veo es que en una generación porque funcionamos a través de memorias como comentabas sí en una generación lo tenemos jodido hacer el cambio de pensamiento de paradigma de pensamiento ¿no? pero bueno el darnos cuenta el empezar a autoindagar nuestra propia mente a niveles pues profundos ¿no? de cómo estamos pensando cómo estamos generando realidad me parece que es importante pues comentarlo hablarlo intentarlo y expandirlo ¿no? porque bueno si somos un único organismo somos un organismo estamos interrelacionados a tope y todo empieza por por un sistema de pensamiento pues habrá que ir ahí al foco de la cuestión ¿no? ¿qué es ¿qué es esto? y simplemente quería compartir que me está viniendo pues el tema de la física cuántica y que la ciencia realmente sí que está tocando ya el tema a nivel científico objetivo pero bueno no se habla por la televisión hay que ir a buscar la información ¿no? es que estamos con lo de siempre ¿sabes? estamos con el tema de la ortodoxia y la heterodoxia entonces el problema es que en este momento todavía es heterodoxia la nueva ciencia que surgió a principios del siglo XX con el nuevo paradigma científico el paradigma sistémico a partir entre otras cosas de la física de la física de partículas de la física cuántica entre otras cosas no solo la física cuántica entonces bueno yo creo que es como siempre también ocurrió así con el tema religioso en su momento ¿no? que había una ortodoxia y luego aparecen las heterodoxias y tal ¿no? y llega un momento pues que pues que hay que aceptar ¿no? las realidades sobre todo cuando no te salen los cálculos que es lo que está ocurriendo con el enfoque newtoniano y cartesiano desde que aparece yo que sé el principio de incertidumbre de Heisenberg o el experimento de Aspect en física de partículas a partir de ese momento digamos la física newtoniana ya no te salen los números ya no necesitas otra cosa ¿no? pero bueno sería muy largo de juntar ¿alguien más quiere participar comentar algo? Hola soy Tania perdón tengo aquí un mensaje de Luisa buenas tardes ante todo gracias que pone le gustaría que detuvieras un poco en la relación entre epistemología y ontología planteado por Bateson la relación entre ontología y epistemología esto sería tal ladrillo para el resto de la gente aparte que yo no soy un experto en epistemología o sea vamos a ver yo estoy aquí digamos uniendo cabos de distintos investigadores investigadoras autoras pero yo no soy un epistemólogo yo no soy filósofo yo soy psicólogo educador entonces yo digamos estoy uniendo cabos por aquí y por allí pillando muchas cosas hasta donde llego porque no llego a todo pero sí que puedo dar referencias de libros donde se puede mirar a fondo esto por ejemplo de Gregory Bateson puedo dar referencias que se pueden vamos libros Bateson es un poco complejo para comprender pero bueno se puede se puede leer y se le aparte hay muchos intérpretes de Bateson que ahí también se puede sacar mucha información sobre todo sobre el tema ese de ontología y epistemología que también los tenemos como habréis visto en los aspectos de la visión del mundo lo podemos mirar para atrás si queréis pero bueno en definitiva la ontología es las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza constitución y estructura de la realidad a menudo enriquecida con una cosmogonía mientras que la epistemología es en cuanto al acto del conocimiento la perspectiva sobre qué es el conocimiento y cómo se consigue sobre la naturaleza alcance y limitaciones del conocimiento ya digo que si nos metemos aquí os vais a dormir la mayoría entonces y aparte insisto yo no soy un experto y acabaría metiendo la pata por todas partes así que prefiero no meterme en ese jardín ¿vale? vale gracias si no que quería hablar Bárbara si no me equivoco si no simplemente una reflexión que estaba haciendo como el observador influye sobre lo que observa ¿no? entonces de ese de ese punto de vista cuando hablaba de antes decía de ser dioses me refiero al hecho que también haciendo referencia sintetizando mucho a la pregunta que es a la pregunta que de antes ¿por qué la esencia el paradigma cartesiano de todo el movimiento la historia de la humanidad ligada a esa línea de trabajo que así la podemos llamar no ha no ha permitido ciertos cambios creo que ahora sintetizando mucho de mi opinión creo que realmente el ahora mismo el el trabajar al nivel del subconsciente del ser humano y el poder que tiene el subconsciente como creador porque no distingue o sea como creador de nuevas realidades porque realmente el subconsciente no distingue entre lo que tú realmente haces o no haces y tú puedes diseñar ciertas cosas y hacer que se que se materialice con la visualización también creo que creo que tendríamos que mi opinión que el enfoque así más a nivel de personas no científicas pero a nivel más humano y social tendríamos que la educación ahí tiene mucho que ver tenemos que enfocar los esfuerzos en esa dirección de construir el primer ladrillo base del ser humano que es su capacidad creativa pero de realidades funcionales no solo de historias así eso era un poquito disculpadme era una simple reflexión está bien aparte ahora verás que vamos a entrar en un plan más educativo como estás planteando tú y hasta cierto punto aquí no vamos aquí no lo vamos a tratar pero si dentro de todo lo que sería el enfoque transpersonal a lo mejor sí que ya podríamos empezar a hablar de enfoques junguianos como estabas planteando de entrar ya en lo que sería el inconsciente pero bueno ya sería digamos irnos demasiado lejos digamos tenemos que intentar más o menos mantener una línea porque es un poco como lo de la ontología y la epistemología nos podemos perder de pronto sí 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 no tranquilo alguna pregunta más y si no seguimos si tenéis alguna pregunta algún comentario Alejandro quería hablar sí hola qué tal soy Alejandro Sacristán muchas gracias por esta maravillosa conferencia como has preguntado antes a mí que me ha sugerido todo el tema este de digamos del pensamiento sistémico complejo morín al cual pues leí en mi juventud y tal y bueno se me ha venido a la cabeza una cuestión que tenemos ahora planteada en Extinction Rebellion que es la que tiene que ver con el plan social de choque este plan de choque social y que nuestra posición nuestro planteamiento digamos nuestro análisis sí que entraría dentro de esta transición humana sistémica de lo complejo trabajamos con una visión y con unos datos y con unas proyecciones que tienen que ver con un pensamiento complejo más que mecánico y sin embargo ese plan de choque al cual evidentemente nos vamos a adherir por empatía y por el colapso social que ya pues ha empezado pues nos va a crear como unas pienso que nos puede crear como una serie me ha inspirado lo que has dicho nos puede crear una serie de tensiones porque es un pensamiento quizás que pertenece a otro paradigma más mecánico no sé qué piensas de estos y es lo que me ha sugerido no sé qué piensas bueno tengo que decir vamos a ver como ya os ha dicho Karen al principio yo estoy en Extinction Rebellion España desde noviembre finales de noviembre de 2018 entonces estoy pues desde el principio vaya estoy pues eso la primera reunión física que hicimos fuimos seis personas yo estoy ahí desde el principio ya entonces no digo en aquella reunión pero las primeras veces que hablábamos a través de Zoom que nos reuníamos yo ya comenté entonces que incluso dentro de Extinction Rebellion pues que y es normal o sea no hay que extrañarse de ello que incluso dentro de Extinction Rebellion hay mucha gente que mantiene la visión del mundo que nos ha traído aquí que nos ha traído a la crisis de civilización en la que estamos y ya comenté en su momento dije algún día tendremos que tomar el toro por los cuernos como como se dice vulgarmente e intentar que por lo menos dentro de Extinction Rebellion empecemos a cambiar el enfoque porque estamos luchando contra un sistema de cosas que si tú haces el análisis a fondo de dónde viene ese sistema de cosas viene de una visión del mundo judeocristiana antropocéntrica y de una visión del mundo newtoniana cartesiana materialista disyuntiva mecanicista etcétera 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 entonces indudablemente el problema lo vamos a tener dentro incluso de Extinction Rebellion y lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo pero convendrá pues por ejemplo lo que la gente que estáis participando en esta charla pues por lo menos empezaréis a daros cuenta de que hay otro otro enfoque otro paradigma científico y otra visión de la realidad que son precisamente los que nos pueden sacar de este lío mientras que la visión de la realidad y el paradigma científico anteriores son los que nos han sido una bendición repito esto ha de quedar muy claro la ilustración el enfoque newtoniano cartesiano todo ha sido una bendición para la humanidad en los últimos siglos pero como todo todo envejece y todo llega un momento que excede sus posibilidades y ha llegado ese momento entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no vamos a resolver el problema con que consigamos que los gobiernos nos hagan caso y los mercados porque el problema sigue siendo que tenemos una visión del mundo antropocéntrica nos creemos el centro del universo luego lo vemos con más tranquilidad y el problema sigue siendo que mientras consideremos mientras funcionemos desde el enfoque newtoniano cartesiano materialista mecanicista seguiremos viendo lo que hay fuera de nosotros como cosas y para conectar con las interrelaciones que tenemos con los otros sistemas de vida tenemos que dejar de verlas como cosas y como materia es imprescindible es fundamental de todas formas me estoy yendo ya mucho creo que tengo que volver otra vez porque creo que es importante que sigamos el curso de pensamiento que lleva a todo lo que os estoy contando ¿vale? Muchas gracias Entonces gracias por la aportación y si queréis vamos a continuar ahora entramos digamos en la parte para mí más cuando descubrí todo esto en la investigación para mí fue la gran sorpresa yo no me esperaba encontrar a Gregory Bateson diciendo determinadas cosas y sobre todo a Donela Meadows hablando de lo que ahora os voy a contar porque de pronto fue decir vale o sea estos son gente expertos en sistemas en dinámica de sistemas son científicos son gente digamos además con unas mentes privilegiadas ¿no? y coinciden por ejemplo Bateson y Meadows coinciden ahora lo veréis en su apreciación de cómo podemos cambiar un sistema social como es la civilización en la cual estamos entonces vamos a ir ahí seguimos el hilo y luego tendremos otro rato para hablar más bien cambio social vamos ahora ya con esta parte que para mí es quizá la más significativa el cambio social bien realmente la pregunta que nos podríamos hacer es si realmente podemos conseguir ese cambio en la sociedad a través de un cambio en la visión del mundo colectiva sobre todo en Occidente lo que pasa es que con la globalización la estamos transmitiendo a otras culturas esta visión del mundo newtoniana cartesiana antropocéntrica etcétera en la conferencia del miércoles que viene veréis que las culturas orales son precisamente las que han mantenido una visión del mundo sistémico compleja por encima de las culturas escritas y por lo tanto tendríamos que recurrir a las culturas orales tendríamos que buscar ayuda en ellas que no necesariamente son indígenas de América y cosas así también hay una cultura oral ahora en Semana Santa iba a venir un amigo el Xenahid de los clanes Macpherson y MacLeod de las tierras altas de Escocia que es cultura oral pura y dura desde hace dos mil años cultura celta oral que culturas orales tenemos en muchos sitios necesitamos las culturas orales pero bueno lo veremos en la charla del miércoles que viene vamos a ver qué dicen al respecto de si podemos cambiar una sociedad a través del cambio en la visión del mundo vamos a ver qué dicen desde el estudio de los sistemas vamos a empezar con Stephen Starling es educador educador para la sostenibilidad educación para la sostenibilidad profesor en la Universidad de Plymouth y este hombre me abrió a mí mucho los ojos realmente porque su investigación sobre todo su tesis su tesis es brutal hizo un estudio muy a fondo de Gregory Bateson y de lo que decía Bateson y una de las cosas que le llamó la atención era la teoría de los tres niveles de aprendizaje y cambio social de Bateson Bateson decía atención porque ahora vamos a entrar en la parte digamos más apasionante por lo menos para mí yo creo que es lo más apasionante porque te das cuenta cómo esas mentes de pronto van llegando a conclusiones Bateson decía que el aprendizaje puede cumplir dos funciones en un sistema en un sistema social puede facilitar y mantener la estabilidad del sistema o puede cambiarlo y llevarlo a un estado diferente de relación con el entorno son las dos funciones que puede cumplir el aprendizaje mantener la estabilidad del sistema o cambiarlo a partir de ahí él dice hay tres niveles de aprendizaje el nivel uno sería el nivel de aprendizaje de pues no supone diferencia alguna con la visión del mundo de la persona o la sociedad se desarrolla dentro del marco consensuado del sistema social es decir cumple la primera función es un aprendizaje diseñado para mantener el sistema que es el aprendizaje que se nos da en el sistema educativo en Occidente es un aprendizaje para mantener el sistema para que todas las digamos vamos a cambiar esto un poquito para que no cambie nada eso es lo que viene a ser el aprendizaje nivel uno vamos a cambiar esto un poco pero para que no cambie nada para que las estructuras de poder sigan siendo las que son para que todo funcione exactamente igual eso es aprendizaje tipo uno facilita y mantiene la estabilidad del sistema pero cuando el sistema está enfermo este aprendizaje tipo uno es una maldición porque impide que el sistema cambie si el sistema está enfermo entonces es donde Bateson dice hay otros dos tipos de aprendizaje aprendizaje tipo 2 genera tales cambios que el sistema se ve forzado a cambiar implica salirse del marco de referencia social consensuado es una meta perspectiva aquí estaríamos hablando de visión del mundo estaríamos ya hablando aquí de visión del mundo y el aprendizaje 3 va todavía más allá Bateson dice tiene un carácter epistémico lleva un cambio radical en la visión del mundo cambio de percepción de tipo transpersonal genera una visión más relacional y ecológica transpersonal quiere decir más allá de lo personal más allá del yo del ego de lo que consideramos yo y el resto del mundo transpersonal sigamos entonces Sterling con esta con esta teoría de Bateson Sterling llega a la conclusión de que para superar la grave emergencia planetaria actual necesitamos aprendizaje tipo 2 y aprendizaje tipo 3 que sería el preferible es decir el aprendizaje 1 es para mantener la estabilidad del sistema no nos sirve el sistema está enfermo el aprendizaje 1 es el que se está dando ahora en el sistema educativo ese no nos sirve dice Sterling necesitamos aprendizaje 2 y aprendizaje 3 preferible el 3 dice necesitamos una educación capaz de cambiar la visión del mundo del sistema social en definitiva y luego añade otra cosa dice pero para implementar el nivel de aprendizaje 2 hace falta hacen falta personas que hayan alcanzado el nivel de aprendizaje 3 esto implica formación del profesorado en nivel de aprendizaje 3 transpersonal luego veremos por qué y de qué manera pero está diciendo si queremos que la inmensa mayoría de la población alcance un nivel de aprendizaje 2 para que cambie la visión del mundo necesitamos que los instructores las instructoras estén en nivel de aprendizaje 3 de carácter epistémico de carácter transpersonal ahora lo veremos más a fondo y entenderéis también un poco mejor qué es qué es eso de transpersonal bien esto lo decía Bateson vamos ahora con Meadows porque coinciden en muchas cosas Donela Meadows antes os he dicho es la que hizo la investigación de los límites del crecimiento la que dijo que íbamos hacia un colapso entre 2035 y 2050 bien esta mujer fue bueno esta mujer era del Instituto de Tecnología de Massachusetts con esto quiero deciros que era uno de esos cerebros de los que no hay muchos y lo demostró lo demostró con creces bien fue una de las grandes es una lástima que muriera no sé si murió en 2010 o por ahí porque era uno de los grandes cerebros en dinámica de sistemas en comprender cómo funcionan los sistemas bien pues ella en uno de sus libros en el año 2009 ella explica perdón me he equivocado ella explica lo que llaman los puntos de apoyo los leverage points en inglés leverage points es los puntos donde tú haces palanca es decir aquellos puntos donde con un mínimo esfuerzo o con menos gasto de energía tú puedes generar una gran fuerza ¿vale? entonces ella hablaba de estos puntos de apoyo para intervenir en los sistemas decía ella planteaba 12 puntos de apoyo decía desde el 12 era digamos el menos eficaz hasta el 1 que según ella era el más eficaz para cambiar un sistema social empieza hablando de todo tipo de sistemas en los últimos ya hablaba sólo de sistemas sociales entonces decía bueno los tres más potentes para cambiar un sistema social estaríamos hablando ahora del sistema civilizatorio sería el tercero más potente serían las metas cambiando las metas del sistema tú puedes cambiar el sistema y te pone el ejemplo de cuando Kennedy dice no penséis que puede hacer el país por vosotros pensad que podéis hacer vosotros por el país dice ahí se provocó un cambio un cambio del sistema social norteamericano porque varió las metas del sistema el segundo más potente los paradigmas ella le llama paradigmas pero cuando la lees te das cuenta que está hablando de visiones del mundo está hablando de paradigmas en el sentido social no de paradigmas científicos sino de paradigmas en un sentido social visiones del mundo y dice que es la estructura mental de la cual emerge el sistema con sus metas estructura reglas de moras y parámetros se refiere a que la visión del mundo y dice textualmente Donela Medos la gente que se las ha ingeniado para intervenir en los sistemas al nivel del paradigma o sea de la visión del mundo han dado con un punto de apoyo que transforma totalmente los sistemas estamos encontrando aquí un apoyo en una experta mundial en dinámica de sistemas diciendo si queremos cambiar el sistema civilizatorio la segunda manera más potente de conseguirlo es cambiando la visión del mundo de ese sistema civilizatorio ¿vale? y nos vamos al punto uno y aquí coincide exactamente también con Bateson trascendiendo paradigmas y dice es el punto de apoyo desde el cual con menos esfuerzo se puede provocar un mayor cambio en los sistemas y dice textualmente es dejarse llevar por el no saber por lo que los budistas llaman la iluminación y dice también después textualmente todos aquellos que han conseguido albergar esta idea por un instante o durante toda la vida han descubierto que es la base de una asunción de poder radical logran un impacto que perdura durante milenios en definitiva y dale ya me he vuelto a equivocar en definitiva si nos damos cuenta tanto Bateson como Meadows dos cerebros de la segunda mitad del siglo XX coinciden en que para cambiar un sistema social tenemos los dos puntos principales serían lo que tenemos en verde en Bateson y en y en y en y en vamos a seguir con más investigadores en este caso Lester Taylor este hombre fue funcionario de Naciones Unidas era historiador fue profesor de geografía y de y de ciencias políticas y en un momento determinado pues desarrolló un modelo sistémico de la evolución histórica de las sociedades humanas también era un teórico de sistemas analizó cómo los sistemas abiertos se autorregulan ante los flujos de información internos y externos cómo se regula una sociedad ante los flujos de información que hay dentro del propio sistema o que llegan desde fuera del sistema y cómo se estabilizan los sistemas a través de los valores culturales y de las instituciones sociales hizo un trabajo bastante notable aquí tenemos una explicación y aquí vais a ver lo que está pasando con nuestra civilización realmente en principio tenemos vamos a ver si tengo por aquí el ratón ¿estáis viendo mi ratón? Sí Vale, ok bien, pues tenemos pues esto sería digamos el curso de un sistema que va más o menos dentro de los límites está en equilibrio dinámico el sistema se está moviendo dentro de sus límites está en equilibrio no hay ningún problema las tensiones y perturbaciones las regula consigue ajustarlas y sigue funcionando sin gran problema pero llega un momento en que las entradas empiezan a ser demasiado fuertes empiezan a haber perturbaciones muy grandes y entonces el sistema los límites del sistema empiezan a colapsar un sistema puede ser una célula un sistema puede ser un átomo un sistema puede ser la humanidad un sistema puede ser el planeta tierra un sistema puede ser un ecosistema concreto cuando hablamos de sistemas todos los sistemas funcionan igual da igual que sean biológicos químicos físicos sociales lo que queráis pero todos tienen un funcionamiento similar equivalente bien cuando las perturbaciones son demasiado fuertes el sistema los límites del sistema empiezan a colapsar es lo que nos está pasando es lo que nos está pasando a la humanidad en los últimos decenios está empezando a colapsar sobre todo desde 2008 el sistema empezó a colapsar hay muchos trabajos académicos que estaban diciendo ya que la crisis de 2008 bueno pues que el sistema era ya un zombie y que era solo cuestión de esperar a que se cayera muerto eso se estaba diciendo en muchos artículos académicos desde 2008 bien pues yo creo que ha llegado ya el momento el coronavirus lo va a acelerar y esto va a caer ¿vale? bien estamos en ese momento estamos en el sistema en que los límites empiezan a colapsar y empieza a haber una gran desorganización dentro del sistema estamos en lo que llamamos una gran crisis el coronavirus lo ha acelerado notablemente aquí me falta no sé por qué me faltan un par de perdón bueno en definitiva llega un momento en el que se genera una bifurcación digamos hay tal desequilibrio dentro del sistema que se genera un punto de bifurcación si el sistema consigue resolver todo ese desequilibrio entonces entrará en lo que tenemos aquí esta flecha que va hacia arriba entrará en una fase de reorganización que le permitirá adquirir una mayor complejidad digamos que las sociedades se van haciendo cada vez más complejas a menos que fracasen en uno de los niveles y entonces pierden complejidad que es lo que le pasó al imperio romano el imperio romano fue ganando complejidad hasta que llega un momento en el que no sabe resolver el tema de la energía de la energía que antes era muy barata a través de los esclavos y que de pronto al convertirse muchos de ellos en ciudadanos romanos esa energía ya no es tan barata ¿qué ocurre? llega un momento que el imperio romano va ganando complejidad hasta que llega un momento que pierde complejidad tenemos la alta edad media hay una desorganización y una pérdida de complejidad de un imperio de pronto es un montón de estados feudales ¿vale? hemos perdido complejidad bien nos encontramos ahora en ese punto en el punto de bifurcación o vamos hacia un mayor nivel de complejidad lo cual significa según la segunda ley tal como lo comenta Homer Dixon según las leyes de la termodinámica significaría mayor complejidad significa mucha más energía pero tiene que ser una energía barata por lo tanto no puede ser combustibles fósiles si esta civilización tiene que ganar mayor complejidad tendrá que ser con una energía absolutamente barata muy barata y casi inagotable esta es una de las cosas que salen de todo lo que es el estudio de los sistemas si no conseguimos resolver entonces habrá una disrupción y habrá una regresión habrá una desintegración fragmentación perderemos complejidad ¿vale? esto es lo que viene a decir Alistair Taylor luego llega su hijo Graham Taylor en el año 2008 escribe un libro que se llama Evolution's Edge en este libro viene a decir que los sistemas sociales se unifican y organizan en torno a visiones del mundo él lo dice mucho más claro que su padre Graham Taylor es el director del Global Change Institute en la Universidad de Queensland en Australia dice bueno pues que son las visiones del mundo las que unifican y organizan los sistemas sociales visiones del mundo y culturas proporcionan significados y herramientas simbólicas atención simbólicas para organizar las instituciones sociales que a su vez organizan y regulan estilos de vida comportamientos individuales y colectivos la visión del mundo en definitiva y esto es importante refleja el nivel de desarrollo tecnológico y social de una sociedad así como su relación con el entorno es decir primero es la visión del mundo y luego es la sociedad o civilización no conseguiremos desarrollar una nueva civilización más compleja si no desarrollamos una visión del mundo más compleja es lo que viene a decir Graham Taylor la evolución social trae consigo nuevas visiones del mundo capaces de organizar estructuras y procesos más complejos así diferentes visiones del mundo organizarán diferentes tipos de sociedades creando sistemas sociales con visiones valores instituciones sociales y procesos económicos congruentes con tales visiones del mundo bien esto lo vamos a pasar de largo simplemente es un análisis que hacen padre e hijo de las distintas fases de la cultura humana de cómo se desarrollan a partir de esas visiones del mundo pero bueno no entramos aquí sería ya demasiado largo Graham Taylor que es el que os estoy comentando ahora dice si no queremos sufrir aquí estamos llegando al punto que creo que nos conecta con Extinction Rebellion si no queremos sufrir un colapso civilizatorio tendremos que desarrollar un sistema social más complejo esto significa cambiar en la dirección de una visión del mundo de carácter holístico porque la visión de la realidad crea un marco coherente para la organización y la coordinación de las instituciones sociales y las actividades cotidianas esta sería la forma más rápida de transformar nuestro actual sistema es decir necesitamos una visión del mundo sistémico compleja sobre todo el tema de la complejidad es decisivo en esto comprender que no podemos manipular la naturaleza a nuestro antojo porque es tan compleja que siempre podremos provocar cambios que jamás se nos hubiera ocurrido pensar porque el ecosistema tierra es demasiado complejo para la mente humana y por lo tanto necesitamos desarrollar esa visión del mundo que nos haga quedarnos quietecitos precisamente cuando estamos intentando manipular la realidad externa bueno entonces un poco concluyendo Annick DeWitt la psicóloga de la Universidad de Utrecht ella planteaba necesitamos pasar lo plantea en sus trabajos lo dice muy claro también necesitamos pasar desde la visión del mundo moderna la que surge pues eso la que surge con 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 todo el proceso newtoniano-cartesiano que lleva a la revolución industrial al final y que es esta visión del mundo la que de alguna manera impera en nuestra sociedad en estos momentos la visión del mundo moderna buscan librarse de las autoridades impuestas y opresoras con frecuencia autoridades religiosas a través de un énfasis en la racionalidad y el pensamiento crítico como digo esto fue una bendición en su momento se adopta una visión secular y materialista de la realidad mientras se rechaza la existencia de un poder superior o de una dimensión intangible perfecto se suele ver a la ciencia como fuente última a veces exclusiva de conocimiento fiable fuente que proporciona acceso a una realidad que se considera objetiva aquí ya tenemos un importante error la objetivización de la realidad ha llevado a un dualismo que ha supuesto grandes avances científicos tecnológicos materiales y económicos pero también a la instrumentalización de la naturaleza ciencia y tecnología se ven como vías de progreso y como medios para resolver los problemas humanos al final se han convertido en una maldición por lo menos en la manera de utilizarlos es como el ejemplo de siempre es como el cuchillo lo puedes utilizar bien o mal bien pues ciencia y tecnología se han convertido al final en una maldición en malas manos en estas visiones del mundo la persona que se hace a sí misma ocupa una posición de privilegio esto es neoliberalismo y política económica neoliberal en tanto que los valores dominantes son los valores individualistas y hedonistas el neoliberalismo es individualismo a ultranza y competencia a ultranza la libertad la independencia el éxito la efectividad el reconocimiento social la comodidad y la diversión bien estas son las visiones del mundo modernas que tenemos que superar no hay otra y tenemos que ir hacia dice Annick DeWitt tenemos que ir hacia una visión del mundo integradora ¿en qué consiste esta visión del mundo? todo esto según trabajos muy serios que llevó a cabo Annick DeWitt aislando factores para acabar diciendo vamos a ver las visiones del mundo que nos encontramos son estas todo a través de mucho trabajo de análisis factorial de mucho trabajo estadístico de mucho trabajo de decir vamos a ver realmente qué tenemos ahí cuál es la realidad de las visiones del mundo bien las visiones del mundo integradoras dice Annick DeWitt tenemos que ir hacia aquí si queremos resolver esta crisis se caracterizan principalmente por un enfoque autorreflexivo mediante el cual se intentan sintetizar elementos de otras visiones del mundo o de dominios que en otras visiones del mundo se consideran como mutuamente exclusivos como ciencia y espiritualidad imaginación y lógica mente y corazón humanidad y naturaleza unas perspectivas que en occidente han estado en conflicto durante varios siglos se busca resolver ese conflicto estas perspectivas opuestas se ven como parte de un todo mayor aunque sea en un nivel más profundo profundidad por eso estamos hablando también de ecología profunda ahora luego lo vemos esta perspectiva holística e integradora puede llevar a un profundo sentido de conexión con la naturaleza y a considerar la existencia de una conciencia mayor o espíritu animando la totalidad de la vida terrestre preocupaciones de carácter universal y existencial como la vida y la muerte la autorrealización la conciencia global el servicio a la sociedad a la humanidad o incluso a la vida en general suelen revestir una gran importancia dentro de las visiones del mundo integradoras y la otra manera de verlo también es esta necesitamos pasar de una visión del mundo antropocéntrica donde el ser humano es el centro del universo y los negocios humanos están por delante de las necesidades del planeta y de las otras especies de la comunidad de vida tenemos que pasar a una visión del mundo ecocéntrica pero ¿qué significa esto? este gráfico yo creo que es suficientemente significativo fijaos que es en definitiva un gráfico de la evolución del ser humano desde el desde el egocentrismo desde el primero soy yo y después que se apañen los demás es el enfoque egocéntrico se pasa a un enfoque antropocéntrico bueno en realidad pasaríamos por otro enfoque que sería el de los españoles somos primero luego ya pasaríamos al enfoque antropocéntrico que es la humanidad estamos por delante del resto de especies luego pasaríamos a un enfoque biocéntrico donde ya consideramos que somos iguales al resto de seres pero lo ideal sería llegar a una visión del mundo ecocéntrica donde es todo el planeta lo importante el planeta entero ya no es cuestión de seres vivos son los ríos es el viento son las montañas es la propia tierra no podemos hacer megaminería reventando montañas con toneladas de explosivos es es una masacre para la tierra aunque digan no es que la tierra no siente tú que sabes tú que sabes eso es lo que nos dice desde el enfoque newtoniano-cartesiano no es que esto no siente es que aquello no piensa ¿qué sabemos? ahí yo tengo bastantes reservas en cualquier caso esto es importante tenemos evidencias empíricas es decir trabajos científicos a la vieja usanza al enfoque newtoniano-cartesiano aquí hay cuatro trabajos tenéis los nombres Casey Scott tal 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 ¿vale? cuatro investigaciones con investigaciones empíricas que demuestran que las personas con una orientación ecocéntrica y esto ya es textual de uno de esos trabajos las personas con una orientación ecocéntrica es más probable que actúen en función de sus actitudes en pro del medio ambiente y que se involucren en comportamientos conservacionistas por contra el interés antropocéntrico está relacionado con una mayor apatía hacia el medio ambiente y menos comportamientos conservacionistas en definitiva lo que tendríamos que preguntarnos ya es cómo se genera esa visión del mundo ecocéntrica y ahí es donde precisamente tendríamos que ir a lo transpersonal precisamente lo que nos decían tanto Bateson como Donelamedous tendríamos que ir hacia unas mediante sucesivas expansiones de la consciencia lo transpersonal es lo que tiene que ver precisamente con la consciencia bien y entramos aquí y aquí digamos que se termina ya la charla nos quedará una última parte que quiero haceros como regalo la dejaremos para el último momento pero ¿por qué la educación transpersonal? ¿por qué necesitamos un desarrollo transpersonal? recordemos Stephen Sterling dice que hacen falta formación del profesorado en el nivel de aprendizaje 3 nivel de aprendizaje transpersonal lo dice Sterling basándose precisamente en la teoría de Gregory Bateson luego hemos visto que tanto Bateson como Meadows están planteando los dos lo mismo están diciendo el segundo la segunda manera más potente de cambiar las cosas es la visión del mundo y la más potente de todas implica un enfoque transpersonal los dos lo dicen dos grandes expertos en teoría de sistemas dos grandes ella sobre todo en dinámica de sistemas dos de las personas y como veis Bateson fue uno de los que dio lugar a la cibernética dos grandes cerebros bien en definitiva lo que vienen a decir los dos es que el punto de apoyo más eficaz para intervenir en un sistema social y transformarlo en definitiva son estos dos visión del mundo y el enfoque transpersonal pues mira que curioso en la Universidad de Granada estuvimos dando dos ediciones de un curso aquí tenéis el cartel que estuvimos poniendo los hicimos en finales de 2017 y luego en marzo de 2018 la Facultad de Ciencias de la Educación pero estaba abierto a otras facultades dimos dos ediciones de un curso que se llamaba Educación y Conciencia una aproximación a la educación transpersonal no somos demasiado originales porque la idea no es nueva como veis aquí aquí tenéis una serie de trabajos de artículos académicos que desde el año pues 76 creo que es el más antiguo 75 Moore 1975 estaban diciendo necesitamos educar en niveles transpersonales es decir la idea no es nueva la idea no es nueva para nada el problema ha sido enfrentarnos digamos a enfoques newtonianos carcesianos que se han negado en redondo a que esto se hiciera de hecho incluso estas dos ediciones del curso de Educación y Conciencia tuvimos también problemas porque hubo gente que se negaban en redondo a que esto se hiciera en la universidad sin embargo al final se hizo no solo se hizo es que tuvo un éxito de alumnado brutal la segunda edición tuvimos 120 alumnos y alumnas de la universidad interesados en la educación transpersonal entonces bueno pues estas cosas hay que saberlas esto implica y lo digo para eliminar fantasmas esto implica un regreso a las religiones pues no no implica un regreso a las religiones y ahora lo vais a entender por qué este señor es Arthur Eddington este fue uno de los científicos que dio lugar a la física cuántica a la teoría cuántica él era astrónomo pero él fue una de las personas que estuvo directamente implicado en todo el desarrollo de la teoría cuántica bien este hombre decía que la idea de una mente universal o logos sería según creo una inferencia bastante plausible desde el presente estado de la teoría científica de hecho él llegó a decir que tendríamos que dejar de ver el universo como una gran máquina que es lo que planteaba Descartes lo que planteaba Descartes tendríamos que dejar de verlo como una gran máquina para empezar a verlo como una gran mente todo eso desde la física de partículas pero esto no significa religión eso es lo que me gustaría que quedara muy claro porque por ejemplo tenemos la ecología profunda que tampoco significa religión la ecología profunda está también trabajando a niveles transpersonales la ecología profunda la desarrolló un filósofo noruego se llamaba Arne Nes un profesor bueno catedrático de la Universidad de Oslo durante no sé cuántos años él decía que la ecología profunda era ontología era como percibimos y construimos el mundo él decía que tenía que convertirse en una manera diferente de percibir y construir el mundo decía que la vida en la naturaleza él se pasaba él fue montañero él fue uno de los que escaló uno de los ocho miles era un hombre se pasaba la mitad de su vida perdido en la naturaleza él decía que la vida en la naturaleza lleva a una profunda identificación con ella y hablaba precisamente de identificación y autorrealización él decía que podíamos llegar a la ecología profunda dándonos cuenta de que los límites del yo cuando tú estás en la naturaleza se van disolviendo y llega un momento que te das cuenta que lo que tú llamas yo ya no es esta cáscara de cuerpo con un carnet de identidad sino que empiezas a tener experiencias en las cuales te das cuenta de que tú formas parte de un todo que tú estás conectado con un árbol de una manera muy íntima y eso es una vivencia no es una un descubrimiento intelectual no es una vivencia es algo que se vive una experiencia directa de la realidad y sobre todo cuando te das cuenta de que tú eres un elemento más dentro de un todo y tú formas parte de eso y tú eres eso entonces bueno concretamente Arne Naes dice textualmente en su libro más importante sobre la ecología profunda dice la actitud igualitaria con todos los seres sentirnos iguales a todos los seres no es exclusiva de las sociedades industriales el misticismo de la naturaleza como se le suele llamar es un aspecto genuino de la cultura occidental identificarse con toda la vida no implica un abandono de nuestro legado cultural la exhortación moral el castigo a los ecocriminales las sanciones económicas y otras herramientas negativas tienen su lugar pero la educación hacia una identificación más grande y más amplia mediante la expansión del yo es una vía completamente positiva en definitiva estamos hablando para nada de religiones estamos hablando de metodologías de la conciencia métodos no hablamos de creencias ni de dogmas cuando hablamos de educación transpersonal de psicología transpersonal no estamos hablando ni de creencias ni de dogmas estamos hablando de metodologías a través de las cuales desarrollamos nuestra conciencia y podemos conseguir experiencias en las cuales conectamos con la naturaleza conectamos con otros seres y conectamos sobre todo con la esencia de la vida son experiencias reales no son elucubraciones mentales no son conceptos a los que tú llegas de pronto no tiene nada que ver con lo intelectual son vivencias reales experiencias que se pueden tener y que se desarrollan a través de unas metodologías muy concretas de hecho entre esas metodologías estaría la meditación zen conozco agnósticos incluso ateos que practican la meditación zen y que están desarrollando su conciencia de esta manera insisto no es una cuestión de creencias ni de dogmas es una cuestión de expansión de la conciencia y como decía Eddington Eddington decía tenemos que dejar de ver el universo como una gran máquina y empezar a verlo como una gran mente bien en este momento ya no se utiliza la palabra mente Eddington en este momento habría dicho como se está diciendo ya como están diciendo ya muchos de estos científicos el fundamento del universo no es la materia el fundamento del universo es la conciencia pero eso implica un cambio de visión del mundo radical entonces es ahí hacia donde hacia donde vamos y bien y terminamos aquí podemos hablar ahora un poco si me dejáis luego diez minutos finales o cinco minutos os contaré otra cosa que creo que os va a gustar pero lo dejaremos para ese momento para el final porque quiero por lo menos que os vayáis con buen sabor de boca ¿vale? Hola, buenas a ver ¿se me oye? Sí Mira, soy Nacho de Valencia encantado me ha gustado muchísimo muchas gracias por todo y nada me estaba viniendo varias veces en lo que íbamos comentando una imagen que aparece en un libro de Tolstoy El reino de Dios está dentro de vosotros que habla del cambio del cambio global ¿no? y pone dos pone dos imágenes que son un grupo de pajarillos que están encerrados en una jaula están todos picando por el suelo hasta que de pronto hay algunos que que se dan cuenta de que la jaula no tiene techo entonces salen volando salen volando tres cuatro pajarillos y al instante todos los demás salen volando detrás y entonces plantea esta un poco ese como que es ese movimiento ¿no? es la toma de conciencia muy profunda y muy clara por parte de algunos miembros de ese y bueno y hay otra imagen pero vamos con esa me vale así no quito más tiempo nada por aportar esa me parece muy fuerte la de Tolstoy Sí precisamente fíjate Bateson hay un diálogo entre Bateson y Fridjof Capra lo cuenta Capra en uno de sus libros no sé si se llama Encuentros con con seres excepcionales o con mentes excepcionales o algo así os puedo dar la referencia hay un diálogo entre entre Capra y Bateson en el que están los dos por lo visto digamos no sé si estaban mirando hacia el mar y estaban pues pues imaginados ¿no? sentados mirando el mar y de pronto Bateson parece que hay alguien por ahí que tiene el micro abierto por favor entonces Bateson en un momento determinado le comenta a Capra le dice le dice aquí la clave de todo está en la metáfora tú has utilizado una metáfora ahora y le dice Bateson si te fijas bien dice la naturaleza no trabaja a través de la lógica la naturaleza trabaja a través de metáforas le dice Bateson a Capra y Capra de pronto dice ostras es verdad ya lo decía Heráclito no sé qué pues de esas conversaciones de sabios ¿no? y Bateson lo dice con mucha claridad dice no es que el universo y la naturaleza se comunican a través de la metáfora se comunican a través de símbolos se comunican a través de imágenes dice el ser humano nos hemos ido a la lógica dice y desde ahí hemos perdido la conexión con la naturaleza por eso por ejemplo antes cuando hablaba la compañera hablaba del subconsciente por eso yo creo que Jung por ejemplo igual que Freud se va perdiendo conforme pasan los decenios Jung no se pierde sigue apareciendo gente que de pronto se sorprende con Jung y se sorprenden sencillamente porque Jung llegó a conectar con eso conectó precisamente con el tema metafórico simbólico mucho más que Freud Freud no acabó de Jung sí que es un genio en este aspecto pero en definitiva fíjate la importancia de la metáfora muchas veces esta charla ha sido muy intelectual pero este no es mi estilo bueno no es que no sea mi estilo natural se me da bien en estas charlas pero mi primer libro por ejemplo no tiene nada que ver con eso mi primer libro es precisamente de metáforas entonces era un libro de ficción pero a través de un libro de ficción con metáforas bueno pues es un libro que luego pues se ha vendido bueno está traducido a 12 idiomas y 26 ediciones en castellano y tal pero todavía hay mucha gente que lo tiene en su mesita de noche y que les sirve les descubre muchas cosas ¿qué ocurre? estás descubriendo a través de metáforas muchas veces la metáfora nos enseña mucho más que el discurso racional y esa es una realidad lo que pasa es que es una realidad que desde el enfoque newtoniano-cartesiano no se acepta desde el enfoque sistémico-complejo sí que se acepta y por eso tenemos que recuperar esto no implica renunciar a la razón ni mucho menos la razón es fantástica la necesitamos para temas prácticos necesitamos la razón pero más allá de lo práctico necesitamos lo afectivo lo ético y lo estético y ahí es donde entra la metáfora porque tiene además todos esos componentes tiene ética tiene estética tiene valores los cuentos los mitos las leyendas todo eso va integrado son visiones del mundo a través de pequeñas historias entonces has contado una metáfora me parece genial porque es una manera de explicarlo es lo mismo que hizo Platón en definitiva con el mito de la caverna era otra metáfora él utilizó una metáfora para decir mirad vamos a ver esto es así y te cuenta la metáfora y no solo la entienden los filósofos la metáfora la pueden entender también la gente con que menos posibilidades ha tenido de desarrollar su intelecto la puede entender todo el mundo los mitos las leyendas los cuentos los pueden entender todo el mundo no hace falta haber hecho una carrera y ese es el gran valor de todos estos medios y es precisamente los medios que nos pueden hacer ganar en igualdad también porque a través de esos medios no hace falta tener una carrera y todo el mundo puede desarrollar un pensamiento muy evolucionado me callo ya porque si no lo hablaréis vosotros perdonad perdón puedo hablar un segundito gracias no sé quién lleva no sé quién lleva el este pero bueno como veáis yo ya me he metido puedo seguir por favor quería reforzar lo que has dicho doy mi humilde opinión es simplemente lo que me parece a mí lo que has hablado de la metáfora y todo lo que se ha hablado en esta reunión mi manera de verlo es que lo que le está pasando a la tierra lo que le está pasando a la sociedad es una metáfora de cómo estamos nosotros y cómo nos estamos comportando nosotros en base a nosotros mismos porque le hemos dado nuestro poder a todo lo que está afuera en vez de darle poder a lo que está adentro yo creo que en el momento que nos empoderamos que somos la mejor versión de nosotros mismos podemos ofrecerle al mundo lo mejor de nosotros mismos y hacer que la sociedad cambie siempre que le estamos dando la fuerza a algo externo que nos permite manejarnos creo que allí es donde está el colapso y creo que es un momento muy importante lo que está sucediendo en el que la gente tiene tiempo para reflexionar de lo que era su antigua vida que todo eso se está rompiendo porque ese es un sistema que no funciona y que tenemos la posibilidad cada uno de decidir ahora que nuestra antigua vida se ha roto de cómo queremos que sea nuestra nueva vida qué soy yo qué puedo aportar a la sociedad y que cooperemos entre nosotros en vez de estar perdiendo nuestra energía en darle culpas al gobierno culpas a no sé qué culpas a cuánto pero yo me quedo en mi sitio y no hago nada entonces si yo creo que yo soy bueno por ejemplo en agricultura pues oye tú eres bueno en no sé qué pues es el momento de que queremos cooperativas de que nos asociemos con personas de nuestro entorno en micro digamos acciones que es lo que decía Bárbara el otro día ¿no? en el chat que hagamos microacciones donde estamos para poder entre nosotros ir también utilizando nuestras capacidades y siempre en base a esta sociedad integradora siempre con el enfoque de ecología que queremos conseguir para un bien común no solamente para el mío pasar de la sociedad empresarial a pasar a la sociedad de cooperación en el que todos seamos más igualitarios ¿no? pues nada eso es lo que quería decir así que nada gracias a todos es genial estoy completamente de acuerdo contigo yo añadiría solo una cosa y sobre todo por ejemplo hoy hablaba con una amiga e incluso muchas veces comento con mi esposa con Marta que estoy con esta crisis del coronavirus tengo un punto de decepción porque están diciendo no todos unidos una mierda perdonad la expresión pero o sea no y no solo eso sino que estoy viendo reacciones reacciones muy deficientes entonces tú dices lo de empoderarnos darnos cuenta sí pero mediante primero un proceso educativo potentísimo para que la gente desarrolle pensamiento crítico necesitamos un desarrollo de pensamiento crítico brutal porque la gente se está dejando manipular y acaban diciendo y haciendo tonterías entonces indudablemente tenemos que ir a lo que tú estás diciendo y es que no tenemos otra es que es así lo que ocurre es que vamos a necesitar un proceso educativo potentísimo para desarrollar pensamiento crítico que la gente piense por sí misma y deje de dejarse manipular pues de tantas maneras como se les está manipulando entonces estoy de acuerdo pero con el añadido educativo quizá porque soy educador vale hola doctor perdón perdón no me llaméis doctor por favor iba Bárbara ahora si ponéis levantáis la mano os voy dando turno vale no vale me encanta todo lo que estáis diciendo y con respecto a lo que hablabas de la metáfora creo que de verdad es realmente importante porque en la metáfora abrimos las puertas a lo que es el imaginario la creatividad entonces ahí a nivel de educación como tú bien dices yo creo que yo no soy educadora soy artista pero trabajo en la educación a través del arte y personalmente a ver me apasiona todo lo que es un poco la nueva visión del mundo desde desde siempre porque creo que nacido con la misión de llevar a cabo algo en esta nueva humanidad y volviendo a lo que decía ahora en la educación la prioridad también es redespertar la creatividad al máximo porque es esto que nos puede nos puede nos puede ayudar a tener un pensamiento crítico que viene impulsado a través de la metáfora pero la creatividad crítica si la queríamos o bien inderezada es lo que nos hace un poco artistas un poco todo ese concepto del arte que teníamos nuestros abuelos que el artista es lo que hace la cosa bien entonces el artista es lo que hace las cosas bien en el sentido que puede abarcar con su creatividad de la cosa que hace entiende sus interacciones y su como se dice lo ve en 360 ve y por otro lado decir que cuando hablabas de decir el cambiamiento el enfoque transpersonal y no tiene nada que ver con las religiones bien yo aquí compartiendo rápidamente una experiencia de vida yo por un caso de la vida que pasé por un breve coma este breve coma ya antes tenía una visión de un cierto tipo pero este breve coma abrió las puertas a muchas otras cosas y entonces cuando tú hablabas de esto porque hay mucha gente que lo confunde siempre piensa que estamos entrando dentro religiones o misticismos es realmente una sensación de ser parte de un todo que no se puede explicar en palabra no es no se puede explicar en palabra pero creo que esa sensación que vivimos de muchas personas que hemos tenido de esta experiencia luego si la sabemos trasladar a la vida de todos los días es esa sensación de ser realmente parte de un todo y que no lo puedo explicar mejor de esto pero que quería compartir que sí no tiene nada que ver con las religiones pero sí que tiene que ver con el hecho que somos dioses en ese sentido no los dioses embustero que nos ha impuesto la historia de la humanidad los dioses que podemos llegar a ser nosotros en la creación de todo lo que de una nueva visión del mundo y así implementarla disculpadme que me estoy tan entusiasta de esta charla que igual me paso a hablar demasiado disculpadme ya me caigo yo te diría una cosa estás hablando de eso de sentirte parte de todo hay una experiencia no necesitamos utilizar ninguna terminología religiosa de hecho hay un libro de un psicólogo norteamericano dicen que es el Einstein de la psicología transpersonal se llama Ken Wilber Ken Wilber tiene un libro que se llama La conciencia sin fronteras en inglés es No boundary ese libro está exclusivamente dedicado a explicar esa experiencia que es una experiencia de expansión de conciencia en la cual digamos tu conciencia de pronto deja de ser el yo habitual el de ir por casa de todos los días y de pronto te das cuenta de que tú eres todo fijaos que esto no solo lo dice Ken Wilber esto lo explica incluso otro de los grandes físicos de la física cuántica os recomiendo un libro se llama Cuestiones cuánticas en editorial Kairos es una recopilación precisamente hecha por Ken Wilber se llama Cuestiones cuánticas son escritos de los físicos que desarrollaron la física cuántica entre ellos estaba Erwin Schrödinger y Schrödinger tiene un artículo que escribió él donde habla precisamente de esta experiencia la experiencia que Ken Wilber le llama la consciencia de unidad ¿vale? y Schrödinger dice bueno es la experiencia él se da cuenta de que tenía una conexión con cosas que había leído de la antigua India y tal pero que él mismo se da cuenta de que eso encaja precisamente con todo lo que estaban desarrollando en la física de todas formas yo aquí no quiero entrar demasiado en este tema ¿por qué? porque yo creo que mi papel aquí es más de científico social si leéis mis libros sobre todo los primeros libros míos os daréis cuenta que yo estoy yo he estado moviéndome mucho en el campo del desarrollo de la consciencia pero creo que mi papel aquí no es este entonces yo aquí tengo que ser más científico social y por lo tanto puedo hacer de pronto una pequeña incursión y decir bueno está esto aquí está aquello allí podéis leeros esto podéis leer lo otro pero yo creo que tenemos que intentar ceñirnos más a lo que desde la ciencia la ciencia desde el nuevo paradigma no la ciencia ortodoxa lo que va a ser la ciencia digamos oficial dentro pues esperemos que dentro de menos de un siglo esté claro ya el paradigma sistémico complejo entonces me tengo que ceñir un poco a estas cosas entonces sí está ahí el tema transpersonal yo lo sugiero sugiero por ejemplo la ecología profunda que es más aséptico en ese sentido también y que sin embargo te lleva al mismo tipo de experiencias pero bueno eso ya podemos entrar eso ya puede ser a lo mejor materia de otra charla otro tema otra cosa ¿vale? de todas formas gracias por la por la aportación vale pues creo que hay tres personas que quieren preguntar algo más igual nos pasamos un pelín de las ocho porque si no me equivoco Grian querías comentar algo al final sí al final quería daros digamos un regalito final vale pues te parece que te hagan estas tres preguntas y ya luego pasamos perfecto pues Chromy Creator por ejemplo hola sí soy yo soy Juan muchas gracias Grian por esta charla comparto en general tu visión y cuando has dicho esto de de esta lista de doce doce puntos que sirven para cambiar la sociedad a mí se me ha entendido la bombilla en que justamente Extinction Rebellion estamos haciendo eso con la tercera demanda para mí la tercera demanda es una reformulación de la democracia profundizar en la democracia para hacerla participativa y y y extender los valores de la democracia más allá de lo que está haciendo ahora actualmente y para mí otro punto muy interesante que no está atendiendo ahora mismo Extinction Rebellion es el tema de la economía del bien común que sería lo que completaría el círculo porque la democracia sin control de la economía seguimos estando sujetos a otra vez seguimos estando sujetos al demonio por así decirlo la economía del bien común propone autorregulación propone regular desde la justicia social y la ecología lo que son la el modelo económico que tenemos actualmente pero para mí esto 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 nos enfoca en que nos tenemos que enfocar en el cuidado del otro tener los cuidados en el centro para mí mejorar en la democracia y en la economía es eso es cuidar cuidarnos a nosotras y cuidar el mundo en el que vivimos por eso me parece tan interesante la cultura regenerativa y desarrollarla desde el enfoque que está proponiendo me parece muy interesante pero el pensamiento crítico para mí no es no se tiene que limitar solamente a la razón sino también a a la educación emocional que se propone desde la comunicación violenta o desde la gestión de grupos y el trabajo de procesos o otras disciplinas y eso que la educación emocional permite que tengamos mucha más conciencia de lo que está pasando en los grupos y mejoremos las relaciones de los grupos con herramientas de la facilitación y y el cuidado del grupo el cuidado de nosotras mismas esto que tú dices del trabajar el trabajo personal ¿no? el trabajo transpersonal nos ayuda a avanzar como personas a cuidarnos a vernos a tener más conciencia de nosotras mismas bueno no me quiero extender mucho porque no es mi espacio pero nada más quería compartir muchas gracias muchas gracias tienes razón en todo vamos desde la economía del bien común que bueno ya hace tiempo que también la estamos intentando desde proyecto Avalon también hemos dado algunas charlas bueno trajimos gente para que nos hablaran de la economía del bien común todo el tema del desarrollo emocional indudablemente todo eso forma parte y la cultura regenerativa cuando la vi en Extinction Rebellion al principio cuando de pronto me enteré que es esto de cultura regenerativa inmediatamente dije esto es la ética del cuidado o sea es la ética del cuidado de Carol Gilligan es que no es otra cosa ¿no? entonces indudablemente todo esto lo necesitamos cuando he hecho hincapié en el pensamiento crítico era más que nada por aquello de cómo desde los medios de comunicación del sistema se está manipulando las cabezas de la gente entonces sí que bueno pienso que también esa faceta racional también nos hace falta como digo desde el enfoque sistémico complejo queremos trabajar los cuatro aspectos racional afectivo ético y estético no sólo la racional que es lo que ha estado haciendo el paradigma anterior entonces digamos si asumimos esos cuatro aspectos indudablemente la parte racional también está estaría el pensamiento crítico pero tienes tu razón en que no nos podemos quedar solo en eso pero eso está está clarísimo vale pues pasamos a Marisa ¿cómo se hace? ¿lo tienes abierto Marisa? ¿lo tengo abierto? vale me acuerdo bueno en primer lugar pues muchas gracias por esta charla que me ha encantado y sobre todo me ha puesto muy contenta el ver que ese camino que estáis proponiendo desde los estudios es desafortunadamente el camino que he hecho yo y que y que no sé si sabes ¿tú sabes algo de Claudio Naranjo? sí sí además el tema del eneagrama también lo conozco un poco es que él está haciendo trabajo en este sentido o sea estaba estaba se murió hace poco sí se murió el año pasado pero estamos seguimos cantidad de gente que hemos hecho la formación del SAT que es una formación que abarca psicología bueno el era de enfoque gestáltico pero transpersonal también quiero decir y junta con meditación con trabajo corporal energético o sea bioenergética bueno teatro danza lo que sea la cuestión es que es un trabajo completo considerando la persona completa no la parte o sea no haciendo esa dicotomía que decías tú que estamos acostumbrados ciencia o religión no porque a través de la meditación lo que llegas es a ese contacto interno con tu ser interior y con y con la tierra con el universo y que es maravilloso sentir esa experiencia entonces para mí es como volver porque yo en los últimos años de la dictadura que yo tenía 15 añitos estuve bueno pues eso luchando porque vine a la democracia luego he estado mucho tiempo sin meterme en cuestiones de estas haciendo otro proceso más interno y ahora que me he vuelto que bueno me he metido un poco con lo de extinción revés es como decir anda pues es que se me están uniendo esas dos cosas es que ese es realmente el camino que yo ando buscando esa esa o sea mi deducción fue no es externamente el cambio que tienes que hacer es interno y una vez que yo tengo ese cambio interno y que estoy realmente identificada con ese aspecto que todas las personas podemos experimentar personalmente independientemente de si tienes una religión o no de si eres atea agnóstica o lo que quieras pero tú puedes experimentar eso y que encima eso lo puedas unir con ese cambio que queremos a nivel del día a día a nivel del mundo en el que vivimos de la sociedad mierda en la que y que le queremos dar otro sentido que confluyamos en eso pues me parece fantástico bueno eso es lo que quería deciros gracias mira más que nada yo creo que el tema está en que nos demos cuenta de que en que asumamos metodologías lo que tú estás hablando es una metodología todo el proceso de Claudio Naranjo es una metodología conozco tengo algunos amigos que han hecho esto sé que es un proceso bastante largo pero es una metodología en definitiva aquí no hay ni creencias ni dogmas ni nada sin embargo bueno hay un desarrollo en todos los aspectos de la persona entonces yo creo que es algo que tenemos que ir en definitiva de todas formas insisto porque hay gente que dice no no es que si queremos cambiar el mundo hay que trabajar internamente y otros que dicen no no si queremos cambiar el mundo hay que trabajar no hay que trabajar las dos hay que trabajar lo interno y hay que estar en las calles entonces yo creo que es es un poco lo que lo que estamos planteando y creo que cada vez estamos yendo a coincidir más ¿no? este dilema ya se planteó en los años 70 en la contracultura o sea por una parte estaban los hippies que eran no no hermano amor tal nos vamos a meditar y tal y el ácido y lo vamos a resolver desde dentro y luego estaba el movimiento por los derechos civiles que era desde la calle entonces unos insistían en un enfoque otros en otro enfoque pero al final yo creo que se llegó al punto de decir no es que necesitamos los dos enfoques tenemos que trabajarnos internamente y tenemos que trabajar en la calle o sea directamente y el trabajo interno yo sobre todo lo plantearía y lo digo ya por la experiencia que tengo en Extinction Rebellion sobre todo en el tema de conocernos a nosotras mismas porque la gente nos quemamos en los movimientos sociales porque de pronto empiezan a haber unos conflictos tremendos dentro del movimiento y muchos de esos conflictos son o bien personas inmaduras o bien personas que no se conocen y están proyectando sobre los demás sus propias pirulas o bien quiero decir necesitamos un profundo trabajo interior personal de autoconocimiento personal de mirarte honestamente sinceramente para intentar que los movimientos sociales no se nos desmenucen entre los dedos debido a los conflictos que se generan porque al final el factor humano es el que acaba cargándose los movimientos sociales y más que el enemigo fuera el que te quema no es el enemigo fuera sino tu compañera o compañero que o no está maduro o son personas directamente tóxicas que también las hay etcétera etcétera entonces yo creo que por eso también es muy necesario en Extinction Rebellion y en cualquier movimiento social muy necesario el trabajo que cada persona se trabaje y se mire honestamente se mire con mucha sinceridad que cada persona nos miremos y digamos vamos a ver esto lo estoy haciendo por esto que yo digo tan altruista o lo estoy haciendo porque me interesa a mí es decir hay que ser muy muy honestas en ese aspecto gracias por tu aportación cuánta razón Grian bueno pasamos a a Rosa y luego a Madeus y ya ya acabamos con la ronda Rosa hola muchísimas gracias a todos y muchas gracias a ti por esta exposición me ha encantado de verdad y qué bien que hayas puesto ahora este tema de la contracultura porque va un poco por aquí yo también vengo del mundo de la educación y bueno el tema de los tres niveles que comentabas antes y bueno los leverage points o no me acuerdo cómo era sí que es verdad que bueno el primero que habías dicho era pues un poco perpetuar los discursos el segundo pues criticar de alguna forma identificar esas reglas del juego y pues generar a lo mejor esos pequeños colapsos o el sistema pues colapsa después de identificar esas reglas del juego y a lo mejor pues esa contracultura sería un poco lo que estabas comentando ahora y luego el tercero era este cambio eso de espiritual vamos a decir no místico voy a decir yo no sé si es apropiado o no pero bueno es un poco lo que he entendido de conciencia la manera más aséptica sería cambio de conciencia vale pues apuntado entonces lo que sí que veo es que a lo mejor en este confinamiento en el que estamos ahora sí que veo que a lo mejor los tres escenarios que se presentan como más plausibles pues serían un poco esos ¿no? que volver a una normalidad y perpetuarla con algunos cambios está claro porque a veces también socioculturales un segundo que sería pues bueno identificar estas pequeñas cuestiones del sistema de estas reglas del juego que no nos están funcionando intentar cambiarlas y luego este tercero que es el que me parece más maravilloso de todos y el que veo que se aleja más de la realidad como la hemos conocido hasta ahora que sería este cambio de conciencia como tú dices ¿verdad? sí entonces lo que me da un poco de miedo y te quería plantear aquí que está un poco alejado de lo de la educación que se hace a donde voy es el tema del capitalismo y su poder de resiliencia digamos ¿no? para adaptarse y para ganar complejidad y oprimir de alguna forma más y para poder integrar esta contracultura por ejemplo como ha pasado integrarla en el discurso capitalista y reconvertirse y a lo mejor generar más formas de opresión encubiertas o bueno por un lado te quería comentar a ver qué opinabas sobre esto pero una pequeña reflexión simplemente y también comentar que la línea de esta reflexión es un poco cómo incitamos a la gente en este periodo maravilloso que tenemos de de confinamiento que esperemos se alargue más porque realmente yo creo que pues con tres semanas o un mes no va a ser insuficiente para esta autoreflexión para romper algunos algunas zonas de confort algunas bueno cómo generarías esta autoreflexión de la que llamas y luego en cuanto a la clase a cuanto a la educación sí que te quería preguntar cómo podríamos integrar porque sí que es verdad que a lo mejor el punto 2 que mencionaba esta crítica a las reglas del juego a lo mejor sí que la integramos un poquito más en clase con temas de diversidad de convivencia y con todo este tipo de cuestiones y a lo mejor pues del medio ambiente yo por ejemplo soy de inglés y sabéis que en inglés siempre se tratan más estas temáticas pero cómo podemos hacer realmente para que nuestros alumnos se eduquen dentro de estas de estas dinámicas un poco esta cultura regenerativa que estabas hablando ¿no? bueno porque estáis hablando ahora con Marisa perdona me he extendido un poco bueno hay materiales hay cosas por ahí donde puedes mira hay un libro de Joanna Macy que tiene un montón de juegos no sé si depende de la edad pero tiene un montón de juegos de pues por ejemplo de aprender el pensamiento sistémico Joanna Macy el libro se llama volver a la vida se llama el libro en castellano en inglés no recuerdo ahora el nombre Joanna Macy M A C Y tiene bastantes juegos cosas para hacer en grupo que son muy muy llamativas muy interesantes eso a lo mejor lo puedes utilizar a nivel educativo te podríamos decir bastantes más cosas en un momento determinado que bueno pues digamos que en la facultad de Granada pues hemos estado trabajando alguna gente y podemos aportar algunas cosas ¿no? ya te digo que hicimos un curso de educación transpersonal dos cursos dos ediciones de un curso de educación transpersonal en la universidad de Granada entonces bueno podemos aportar algunas cosas lo que comentas de de cómo el capitalismo se comió el movimiento hippie la contracultura y todo esto relativamente yo te te animo bueno todo esto es que claro todas estas cosas que os estoy contando es que están están todas en la investigación podéis descargaros gratis la tesis doctoral que es un poco ladrillo son 600 páginas más otras 400 y pico de mitos leyendas y cuentos la otra opción tengo un libro publicamos un libro en inglés y en castellano ahí está más resumido y ahí está todo explicado pero más o menos te explico un poco hay una investigación de de una psicóloga y era de de Paul Ray y Sherry Ruth Anderson publicaron un libro en el año 2000 que se llama The Cultural Creatives no está traducido al castellano pero es una investigación muy sugerente es posible que encontréis algo en internet los creativos culturales The Cultural Creatives y ahí es donde se demuestra que la contracultura no murió ahí se demuestra que la contracultura se sumergió en un momento determinado digamos se soterró para sobrevivir y es la que ha dado lugar pues en el año 2000 a que a esa subcultura que estos investigadores llaman los creativos culturales toda esa contracultura de los años 60-70 se convirtió en el movimiento que actualmente es masivo en todo el mundo los porcentajes de población son muy elevados que es lo que llaman los creativos culturales quiero decir con esto el capitalismo lo que hizo fue utilizar los símbolos hippies utilizar digamos todo lo superficial del movimiento hippie y del movimiento por los derechos humanos y todo aquello todo lo superficial se lo apoderó y lo vendió pero lo que no consiguió fue matar el espíritu de la contracultura es el espíritu de la contracultura el que ha hecho que en este momento y os lo digo así de claro si miráis el estudio de cultural creatives veréis es el movimiento de la contracultura soterrado y desarrollándose a lo largo de decenios el que ha dado lugar a que en este momento Extinction Rebellion sea un movimiento masivo os lo digo así de claro viene desde la contracultura pero para verlo lo tenéis que ver en esta investigación de Paul Ray y Sherry Anderson es es un trabajo muy interesante os daréis cuenta porque es que es sencillamente que la contracultura se soterró y ahora de pronto ha surgido masiva pero ya no se le llama contracultura ya no es la gente de la contracultura son sus hijos son sus nietos pero es aquel pensamiento que prendió en la sociedad y mucha gente decía no yo es que yo soy muy rara o yo soy muy raro y esto solo lo pienso yo hasta que se dan cuenta que no que es masivo que hay muchísima gente que piensa más o menos igual vale pues si queréis vamos con la última pregunta y luego hacemos esto Amadeus y bueno me ha escrito también Val por privado y ya está si puede ser un poco más breve por mi si sois breves mejor pero que vamos por mi no hay problema vale bueno lo único es que la gente se vaya claro bueno simplemente dos pequeñas y breves voy a intentar ser breve la primera es que la charla que has dado ha superado ampliamente las expectativas que habías despertado en mí esta mañana la segunda es que a raíz de a raíz de lo que has hablado ha surgido como un flash en el sentido de que hasta la fecha en todas las situaciones de colapso que han vivido las sociedades ha conseguido superarlos por encima es decir a base de más energía sin embargo en estos momentos a base de mayor complejidad sin embargo en estos momentos la única posibilidad de superar nuestras fuentes de energía es la que el creador de lo del pico del petróleo Huber había pensado cuando lo desarrolló iba a ser la energía atómica de fusión sin embargo cada vez es más claro que esa energía de fusión es más que probable que no la vayamos a conseguir con lo cual no vamos a tener fuentes de energía mayores y limitadas con lo cual el paso de ir hacia una mayor complejidad es prácticamente una vía muerta o sea no se va a producir no lo sé tenemos que ir una simplicidad perdón si no lo sé Jesús porque también hablan yo no entiendo de esto yo no tengo ni idea de todas estas cosas pero bueno se está hablando también del hidrógeno como otra posibilidad no lo sé el hidrógeno ahí sí que te puedo aclarar el hidrógeno no es una fuente de energía es un elemento de transmisión para utilizar el hidrógeno como combustible necesitas gastar energía y en ese proceso pierdes un 30% de energía en cualquier caso a lo mejor de lo que se trata porque yo creo tenemos que ir a un decrecimiento eso sí seguro y eso implica también que a lo mejor necesitaremos menos energía para a lo mejor conseguir una mayor complejidad no lo sé yo me imagino que de alguna manera lo resolveremos sobre todo por lo que os voy a contar ahora al final por cómo los sistemas se autoorganizan y reorganizan por sí solos que es lo que a mí es la esperanza que me da a mí pero bueno no sé ¿qué otra cosa querías comentar? No simplemente bien eso ya es es que el decrecimiento que tenemos que llegar a hacer a nivel mundial es para poder conseguir que no haya más incremento del CO2 para estabilizarlo para que sigamos teniendo la misma contaminación que tenemos ahora porque desgraciadamente a nivel del 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 óxido de nitrógeno y del y del monóxido de carbono efectivamente se ha reducido mucho la contaminación pero porque tiene una duración muy efímera pero en lo que es la reducción del CO2 en Mauna Loa siguen dando las datos previsiblemente siguiendo la misma evolución y según el creador de vamos el científico que más ha trabajado en este tema una reducción del 10% tan solo reduciría un 0,5 ppm la concentración es decir que haría falta una disminución del orden de cerca del 40% para neutralizarlo lo cual es una disminución que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en las conciencias es posible es posible que a lo mejor a través del decrecimiento consigamos crear una civilización más compleja es una posibilidad yo vamos no tiene por qué digamos sabes creo que quiero decir que a lo mejor ganamos en complejidad a través de la sencillez eso sí vale entonces vamos a ver muy bien pues nada gracias 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 Amadeus y ya para acabar Val hola muchas gracias estoy también muy emocionada por por esta charla me ha encantado escuchar todo bueno yo lo que quería comentar es que estamos hablando del cambio de paradigma verdad cambios de sistemas sistemáticos mentales no bueno el tema sería un poco también tener en cuenta las palabras que creo que es algo muy importante que no tenemos mucho mucho en cuenta lo importante es que son no y esto ahora mismo hay un todo el tema educacional que estabas hablando antes creo que es algo importante el empezar a practicar el tema del lenguaje inclusivo porque esto es algo que el gobierno ha dicho pero no lo ha materializado o sea unidos todos entonces no estamos incluidas todas las personas con el sexo que sea da igual el género como que el cambio también la importancia de las palabras para materializar la realidad entonces sentir pues eso como que eso sería un añadido más que ustedes desde Extinction Rebellion lo hacen y yo quiero como poner un poco ahí llamar la atención en esto de que a ver si podemos conseguir entre todas las personas eso también entenderlo poder llegar a más allá como decía este señor que yo soy atea no soy apóstata quiero decir soy un poco más que atea también medito mucho entiendo la meditación quiero decir que podemos ir más allá de todos los pensamientos y de entender que no hay machismo ni feminismo o sea en este caso es un tema de tener valor de materializar y visibilizar a todas las personas en general animales y bueno las cosas pues lo que decías que las cosas son cosas pero no son cosas realmente las cosas tienen alma también el alma que tú le ves la energía que tú le ves y bueno eso era simplemente que muchas gracias que nos vemos la semana que viene gracias a ti yo a mí me gustaría hacer una matización aquí con el tema del lenguaje inclusivo porque está ahora la moda esta de hablar con la E todes yo personal vamos a ver yo como obrero de la palabra porque tengo 15 libros publicados y además de ficción o sea yo soy un obrero de la palabra por favor la E no vamos a convertir vamos a convertir el nuevo neutro que sea con A todas que sea el nuevo neutro a mí es que las palabras con la A para mí son mucho más bonitas más que con la O y con la E entonces yo estoy pidiendo que sí vamos a cambiar el lenguaje pero vamos a utilizar el femenino y convirtámoslo en el neutro o sea que a partir de ahora es lo que yo planteo pero bueno es simplemente una tontería mía vamos yo es que claro estoy traduciendo para una editorial y he sido pues creo que soy uno de los primeros traductores que les dije a partir de ahora mis traducciones van a ir con lenguaje de género y me dijeron ah pues muy bien y entonces todos los libros llevan ya al principio llevan una especie de explicación de que no te sorprendas que aquí hablemos en femenino en un momento determinado o que entonces quiero decir que vamos que este es un tema que lo tengo ya por trabajo incluso y mi trabajo es trabajar con las palabras entonces ahí sí que soy un poco pejiguero con el tema de no utilicemos la E por favor porque es horrible prefiero la A no yo a lo que me refería con el lenguaje inclusivo no era la E tampoco realmente no creo que tenemos un diccionario el castellano tiene un diccionario inmenso con millones de palabras que se pueden sinónimos que ni utilizamos que están ahí y que ya ya es inclusiva esa palabra en sí y bueno que acabe en nada es que somos las personas ya no somos los hombres como género humano somos personas efectivamente hay muchas maneras de buscar el tema para no caer en lo masculino efectivamente muy bien pues muchas gracias por la aportación ¿tenemos alguien más? pues nada más muchas gracias a todos esperá espera que faltaba quería daros el regalito final sí, sí, sí lo sé le iba a dar paso le iba a dar paso ¿te puedo hacer una pregunta? una preguntita Rian que había una pregunta en el chat alguien preguntó si podías mandar el enlace de las días positivas si os lo pongo en el chat ahora en el mismo chat os voy a poner el enlace de la presentación ¿vale? gracias gracias vale pues entonces os cuento esto final porque ahora lo entenderéis ahora lo entenderéis porque veréis que pone esperanzas sabéis que en Extinction Rebellion y es un vamos la charla de Extinction Rebellion la he dado no sé cuántas veces la habré dado me la he dado por toda Andalucía Extremadura Murcia Comunidad Valenciana en México en yo qué sé en todas partes también en Galicia la charla de Extinction Rebellion ya me la sé de memoria y la de Camino a la Extinción y ahí siempre decimos que no queremos dar esperanzas porque hay que conseguir que la gente se involucre en la lucha porque si das esperanzas la gente dice ah bueno al final se resolverá como las películas de Hollywood y no queremos dar esperanzas sin embargo cuando ya estamos en la lucha la gente que ya estamos ahí que estamos ya en la calle que estamos haciendo las cosas yo sí que quiero daros una esperanza entonces esto es lo que lo que iba a meter aquí y me parece que ya me está fallando esto otra vez un instante y lo lo vuelvo a poner en vereda no vamos a ver vamos a ver un instante vale ¿lo estáis viendo todos? sí vale ok bien pues podemos albergar esperanzas aquí es donde quería yo dároslo un poco como regalo para deciros tal como funcionan los sistemas tenemos esperanzas podemos conseguirlo ¿vale? entonces os lo voy a explicar ahora es de lo es lo más complejo de toda la charla en el libro por ejemplo lo metí ya como nota a pie de página porque veía que si no iba a ser muy el libro iba a ser demasiado ladrillo pero aquí os lo quiero poner aunque sea explicándolo muy porque incluso hay cosas que a mí se me escapan también porque no es mi campo no domino la dinámica de sistemas pero voy a intentar explicarlo ¿vale? entonces Graham Taylor comenta textualmente dice en cuanto reconozcamos que una visión del mundo sistémica es la clave para la organización de una sociedad sostenible podremos desarrollar estructuras y tecnologías sociales congruentes con esa visión del mundo la capacidad del actual sistema global para mantener la congruencia se está debilitando debido a que es cada vez más disfuncional está digamos los límites del sistema como veíamos antes están colapsando ¿vale? por este motivo la aparición de un nuevo atractor sistémico debería permitir una rápida transformación a través de un proceso en el cual se retiren del sistema existente cada vez más recursos para organizarse en estructuras más viables vamos a ver lo del atractor sistémico aquí está la definición no me preguntéis más porque yo no no soy capaz de explicar más de lo que aquí está aquí tenéis lo que es un atractor sistémico ¿vale? conjunto de valores numéricos hacia el cual el sistema tiende a evolucionar aquí ya nos metemos en matemáticas nos metemos así que no me preguntéis más sí que está relacionado con formando un conjunto complejo de estructura fractal porque tiene la misma estructura en todas las escalas bien ahora nos vamos con este señor este señor fue premio nobel de química en 1977 era Ilya Prigogin Ilya Prigogin desarrolló una teoría la teoría de las estructuras disipativas esto es lo que le valió el premio nobel de química en 1977 bien bueno pues tiene que ver con la aparición de estructuras coherentes autoorganizadas en sistemas alejados del equilibrio que es lo que nos encontramos en este momento y decía viene a decir determinados sistemas son capaces de crear y mantener un elevado grado de orden en su estructura estos procesos autoorganizativos son lo que llamaríamos las estructuras disipativas bien pues vamos a ver este hombre decía estos sistemas las estructuras disipativas nuestra civilización es una estructura disipativa mantienen su orden y estructura a expensas de una continua disipación y consumo de energía que absorben del entorno yo creo que más evidente esto es nuestra civilización es decir conservan el orden interno a expensas del orden externo nuestra civilización conserva el orden interno a expensas del orden de la naturaleza lo cual genera una entropía que se transmite al entorno entropía vamos a utilizar algo parecido caos lo cual genera un caos que lo transmitimos al entorno ¿vale? nuestra civilización sería una estructura disipativa pilla energía del entorno mantiene su orden interno a expensas de la naturaleza ¿vale? pero con esto lo que genera es una entropía en la naturaleza ¿vale? entonces las estructuras disipativas conforman totalidades en estado de flujo altamente organizadas es decir cuanto más compleja es la estructura también va a necesitar más energía para mantener las conexiones antes estábamos viendo que para ganar complejidad necesitaríamos más energía entonces para mantenerla cuanta más compleja más energía necesita pero también se hace más vulnerable a fluctuaciones internas que es lo que nos está pasando y cuanta más complejidad y más inestable o sea cuanta más complejidad más inestable va a ser porque va a depender de cada vez mayores aportes de energía del entorno que es lo que nos está llevando al caos es lo que nos está llevando a la extinción masiva de especies y a todo lo que está pasando ¿vale? bien pero y aquí viene la clave la disipación de energía genera la potencialidad de un nuevo y repentino ordenamiento la disipación de energía que es estamos en el punto máximo de disipación de energía de la civilización genera la potencialidad de que se genere un ordenamiento nuevo y repentino ¿cómo se genera? volvemos otra vez a lo que estábamos viendo antes ¿vale? estamos en este punto veis aquí la manita ¿no? como estoy señalando estamos en este punto en el punto en el que los límites empiezan a colapsar el sistema ha entrado ya en crisis ¿vale? bien pues se alcanza un nivel crítico de gran inestabilidad con un incremento de interacciones nuevas en el interior del sistema agitación en todo el sistema fijaos interacciones nuevas dentro del sistema ¿qué es por ejemplo Extinction Rebellion? ¿qué es Fridays for Future? son nuevas interacciones además tal como lo plantea Ilia Prigochin dice además son interacciones no locales en muchos casos no locales y es lo que está ocurriendo interacciones no locales nos estamos comunicando a través de las redes y estamos generando esas interacciones a través de las redes ¿vale? bien llega un momento que los elementos comienzan a entrar en contacto entre sí de nuevas maneras estableciendo nuevas conexiones y el sistema parece hundirse en el caos estamos en ese momento y en plena crisis aquí llegamos a la parte dentro de la crisis este elevado nivel de inestabilidad trae como consecuencia un flujo máximo de energía y de materia información a través de todo el sistema es lo que está ocurriendo a través de las redes sobre todo así como una disipación máxima de energía en el entorno es la situación de nuestra civilización en este momento este es el punto de bifurcación del que habla Taylor el punto en el que el sistema puede entrar en barrena y reducir su complejidad incluso destruirse como ocurrió con el imperio romano o puede reorganizarse en un nivel mayor de complejidad y estabilidad dinámica ¿vale? y esto lo podemos explicar de esta manera tan sencilla la teoría de las estructuras disipativas aplicada a los sistemas sociales nos ofrece un modelo sistémico de transformación de una sociedad por parte de una minoría disidente las fluctuaciones esto es de mi director de tesis de Alfonso Fernández Ferrería texto suyo de un trabajo suyo de 2012 las fluctuaciones la conducta de un pequeño grupo de individuos de una minoría creativa puede cambiar la conducta de la totalidad del grupo un número crítico de partidarios del cambio pueden crear una dirección privilegiada es decir un atractor sistémico positivo de modo semejante a como un cristal o un imán organiza su entorno para su propia virtualidad interna en resumen dicho en muy pocas palabras por Margaret Mead no dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo de hecho siempre ha sido así es decir podemos conseguirlo podemos conseguirlo lo podemos hacer pero tenemos que implicarnos a tope y lo podemos hacer explicado desde la dinámica de sistemas desde la ciencia de sistemas con esto termino y simplemente quería daroslo un poco como un punto para la esperanza para que sepáis que nuestra lucha no es en vano que podemos conseguirlo que vamos a cambiar este mundo que a lo mejor va a ser muy duro que a lo mejor no que muy probablemente va a ser muy duro que va a caer mucha gente pero que podemos conseguir el cambio de civilización y eso vamos a vamos a creer en ello aquí ya sí que estoy hablando de creencias ¿vale? vamos a creer en ello podemos conseguirlo ¿ok? pues ya está pues gracias por por haber haberme aguantado dos horas y pico y la semana que viene nos vemos la semana que viene como dije hoy hablábamos de visiones del mundo y la semana que viene os diré cómo podemos hacer ese cambio de visión del mundo vamos a hablar principalmente de culturas orales vamos a hablar de imaginación visión imaginativa muy presente en las culturas orales necesitamos la imaginación radicalmente y necesitamos mitos leyendas y cuentos que es la manera que la humanidad siempre en todas las culturas transmitió sus visiones del mundo mitos leyendas y cuentos de todo eso hablamos el miércoles que viene ¿vale? muchas gracias gracias muy amable gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos os pongo el enlace de la presentación y a ver el enlace de la presentación a ver os lo pongo a ver aquí y cuando suba el video a youtube también pondré el enlace ah perfecto ahí está la presentación ahí la tenéis ¿vale? prezi.com ahí la tenéis bueno veréis por lo menos tenéis por lo menos todo lo que son las citas lo tenéis ahí podéis seguir algunas ideas ¿vale? si alguien quiere no sé referencias bibliográficas de algún autor tal en todo caso si queréis podéis comunicarlo comunicarlo por ejemplo a través de Extinction Rebellion Ibiza y Karen o Dom me lo pueden decir y yo os paso las referencias os puedo dar las referencias muchas de ellas las tengo directamente en inglés hay libros que están traducidos libros que no pero puedo buscar y os mando la referencia en los dos idiomas siempre y cuando esté disponible ¿vale? pues pues nada muchas gracias gracias y nos vemos en el mes que viene buenas noches venga hasta luego pronto